¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí seguimos. No sé qué pasó. Se me apagó el celular. La verdad es que no sé qué pasó, pero aquí seguimos, amigos, en el Tianguis de la San Felipe de Jesús. De hecho, no he recorrido. Yo entré ahorita por ahí, amigos. He recorrido todo porque hubo una falla en el otro video, pero aquí estamos otra vez más, amigos. Aquí estamos otra vez más. Y pues vamos a empezar este recorrido, amigos, aquí, pues en este tradicional Tianguis de la San Felipe de Jesús. La verdad es que hace rato les comentaba en el otro video. Miren, me voy a regresar tantito. Ahorita regreso aquí. Me voy a regresar tantito para que vean. Vuelvo a repetir. Lo que pasa, les ofrezco una disculpa. No sé qué pasó en el otro video. No sé qué pasó que apagó el teléfono de repente y tuve que volver a empezar. Pero miren, para los que van llegando al canal o no vieron el otro video. Miren, aquí nos encontramos en la alcaldía Gustavo Amadero. Ahorita, por ejemplo, miren, ahí donde va saliendo el micro, el amarillo, es Valle Alto. Si ustedes se siguen hacia allá, ya es Estado de México. Ahí por donde viene el carro rojo. Hacia allá ya es Estado de México. Donde va saliendo el micro es Valle Alto. Por eso, esta avenida que está acá se llama La Zacatecas. Avenida Las Zacatecas. Aquí esta avenida es Dolores Hidalgo y esta es Avenida Plan de Ayala. Aquí es donde empieza el tianguis. Este tianguis empieza desde aquí, amigos, hasta la avenida Gran Canal. Es una distancia larga la que tenemos que recorrer. De hecho, es uno de los tianguis más largos que yo puedo conocer. En el otro video, pues ya vimos, entrevistamos aquí a nuestra amiga Brenda. Ahí está. Y miren todo lo que ustedes pueden encontrar aquí, amigos. Por ejemplo, esto es muy común en los tianguis, venir, encontrar controles de televisión, pues en este caso las lámparas, tenis, los boqui-tokis, vean. Vean los boqui-tokis. Y pues aquí es bien común, amigos, venir y pues encontrar. Vamos a ver aquí a la señorita. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Este, ¿cuánto tiempo tienes vendiendo aquí, amiga, en este tianguis? Como 15 años. 15 años, toda una vida, ¿no? ¿Siempre has vendido este tipo de accesorios? ¿Sí? ¿Y cómo van las ventas? ¿Cómo te ha ido? Pues ahorita con lo de la pandemia ha bajado. Bajó. Por ejemplo, en la pandemia, ¿qué hicieron? ¿No los dejaban trabajar? No. Y pues si te las viste, es difíciles, me imagino, ¿no? Así es. ¿Hacías las ventas en algún otro lado o ya no tuviste su oportunidad de vender? No, trabajábamos cuando nos dejaban. Ah, o sea que de repente sí trabajaban. Ok, ¿de qué horas a qué horas llegas tú aquí? Yo llego a las 7. ¿7 de la mañana y te vas? A las 5. A las 5. ¿Cómo te llamas, amigos? Karina. Karina, pues ahí está, amigos. Vengan con Karina. Sí. Miren, hasta taxímetros van a encontrar, amigos, aquí en el tianguis de la San Felipe. Ahí van a encontrar, pues, un muñeco tradicional como es el Kul y, pues, las tortugas ninja, amigos. Es lo que pueden encontrar. Pueden encontrar, pues, hasta herramientas por ahí veo, amigos. Tenis, de todo pueden encontrar aquí en este tianguis, amigos. ¿Y eso es como lo podemos hacer? Ya estamos en vivo. Es canal de YouTube, KTM Informa. Canal de YouTube, KTM Informa. Ya, ya, de hecho, ya estamos en vivo, ¿eh? Es la K, la A, la T y la M. KTM Informa. Ya lo puedes ver, ahí se suscriben. ¿No? Bueno, gracias, gracias. Que estés bien. Pues, vamos a ver, amigos, todo lo que podemos encontrar aquí en el tianguis. Ahí está nuestro amigo también, que hace rato nos regalaba una entrevista. Oye, y a ver, platícale a la gente qué tipo de productos podemos encontrar aquí con Guillermo. Desde un tornillo hasta un carro. ¿Desde un tornillo hasta un carro? Hasta un carro. Ah, órale. ¿De dónde quiere volar más? ¿De qué hora hasta qué hora estás? Para que todo volve más, para que no le ha pagado. Ahí está nuestra amiga, la de las aguas. De las aguas, ¿cuál es el rindo de agua? ¿Le quiere pagar enfrente de las grámaras? No me quiere pagar, amigo. Ah, no te quiere pagar. Me debe atrasar. Pues aquí, pon la denuncia. 80 pesos y no me paga. ¿Cuántas aguas? ¿A cómo das tus aguas? A 18, amigo. A 18, entonces casi lo dejó a otro aguas, ¿no? Sí, que no manches. Pero veanlo, ya quiere ser famoso. Sí, ahí está nuestra amiga de las aguas. Oye, y por ejemplo, Guillermo, ¿qué es lo que más te pide la gente cuando viene aquí al tianguis? Pues, controles, refacciones cesadas y luego de repente relojes antiguos. Antiguos. ¿Qué te me informan? Este, relojes antiguos. O sea, prácticamente lo antiguo que yo ando consiguiendo en las casas, se venden por lote. O sea, que tú no tienes todo exhibido aquí, pero si alguien llega y te dice, oye, ando buscando una cámara de bicicleta, ¿sí la consigues? Pues, si la tengo a la mano, sí, si no, por ahora sí que la tienen que buscar aquí en el tianguis. Prácticamente aquí desde un tornillo hasta un carro puedes encontrar. Desde un tornillo hasta un carro podemos encontrar aquí en el tianguis. Sí, porque lo más fácil es ir armando por parte. Oh, pues eso es todo, Guillermo. Pues vean, vean, amigos, lo que vende Guillermo. Aquí está, pues, él condiciona a su puesto con unos bancos, vean. Pone los bancos, pone la tabla y, pues, ya pone a la venta los boqui-toquis, los relojes, hay por ahí pilas de celular y los lentes. Oye, Guillermo, y, por ejemplo, todo esto, cuando van los del fierro viejo y la gente regala este tipo de cosas, ¿de ahí sale este producto o cómo? Sí, ahí sale. O luego hasta los carros del fierro andamos un rato en la chachara. Te vienen a ofrecer camas, colchones, estufas, celulares. O sea, de todo lo que te viene a ofrecer la gente, a veces vienen a vender herramientas, vienen a vender este... A veces la gente, recuerda, con lo de la pandemia, pues tú sabes que la gente se ha ido a vender hasta los chones. Hasta los chones, Guillermo. Sí, cierto, sí, cierto. Pero aquí estamos... Invita, invita a la gente, estamos en vivo. Ok, invita, vengan a comprar aquí a la San Felipe con los compañeros. Tenemos aquí cosas naturistas, juguetes, celulares, ropa y lo que se pueda usted imaginar aquí en San Felipe. Ok, esta es a este... Villa de Ayala. Villa de Ayala, ¿verdad? Zacatecas, se viene a Zacatecas. Villa de Ayala y Zacatecas, aquí en la San Felipe de Jesús. Alcaldía Gustavo Amadero. Gustavo Amadero. Ok, Villa de Ayala. Gracias, Guillermo. Gracias, ya, bonita tarde. Saludos, pues ahí está nuestro buen amigo Guillermo, amigos. Miren, yo cuando empecé a hacer el video, el otro, les dije Plan de Ayala, pero es Villa de Ayala, es Avenida Villa de Ayala. Miren, por ejemplo, ahí por ahí también pueden recorrer, pueden recorrer el tianguis por ahí, amigos. Ahorita nosotros lo vamos a recorrer por ahí y de regreso nos venimos por acá. Y pues hoy me acompaña Fernandito aquí en la producción. Manda un saludo, Fernandito. Saludos a todos los suscriptores. Que dejen su like, ¿no? Sí. Miren, amigos, pueden encontrar herramienta también, pueden encontrar herramienta, pilas, accesorios para todo lo que necesite para la luz, amigos. Y pues la verdad, este, pues vamos a recorrerlo, amigos, vamos a recorrerlo. Recuerden que estamos en la alcaldía Gustavo Amadero y miren también, pues, pueden encontrar de todo, amigo, en este tipo de tianguis. Miren, hasta un volante pueden encontrar, un volante ahí para el auto. Ahí están las cascadas también. Y pues esto sí no sé para qué sea. No sé si... Buenas tardes, amigo. Una pregunta, ¿esto para qué es, amigo? ¿Son fusibles? ¿Fusibles? Ok, son fusibles, amigos. Son fusibles, me comenta el joven. Y pues también pueden encontrar dulces, amigos, vean. Ahí están las paletas payaso. Ya se te antojó una, ¿verdad, Fernandito? Pero vamos, vamos, amigos, a seguir, pues, aquí en el tianguis de la San Felipe de Jesús. Y miren, para todos los amantes de, pues, ahí de los juguetes, vean. Vean todo lo que pueden encontrar también, amigos. Incluso pueden encontrar hasta juguete de colección, eh. Vean, por ejemplo, ahí está el parz, vean. Mira, ¿cómo ves este, Fernandito? Se ve padre, ¿verdad? Fruta también, fruta también pueden encontrar, amigos, vean. Ahí se ven las papayas, las mandarinas, los plátanos. Y pues vengan, amigos, pues, hay que fomentar este tipo de tianguis, amigos. Les vuelvo a repetir, no tengo nada en contra de los centros comerciales. Pero la verdad es que, pues, es bueno venir y consumir aquí en los tianguis. Miren, hasta bicicletas pueden encontrar, eh. Todos los accesorios ahí para plomería también, vean. Todos los accesorios para plomería también los pueden encontrar aquí en el tianguis. Ahí están también los autoestéreos también, autoestéreos que pueden encontrar aquí. Bocinas, inclusive accesorios para la luz. Y pues toda esta gente, amigos, pues, ahorita cuando en el otro video me comentaban que llegan desde temprano. Miren, por ejemplo, también accesorios para bicicleta. Pueden venir y los pueden adquirir aquí. Incluso, pues, hasta también las arreglan. Ahí estamos viendo el material que tienen para arreglar las herramientas, para arreglar la bicicleta. Y pues tenis también, tenis también, vean, amigos. También pueden encontrar de oferta 380 los tenis, amigos. Vean, aquí en la San, aprovecho, amigo, aquí en la San Felipe de Jesús. Y pues, también accesorios para el baño. Ahí están las regaderas, ahí están las mezcladoras. Y pues vamos, vamos a seguir. Incluso un cuadro, un cuadro. Y pues gente muy alegre también, vean, amigos. Gente muy alegre también pueden encontrar aquí. Ahí está la gente bonita de la San Felipe de Jesús. Gente, gente contenta. Gente contenta. No, es que estamos en los rosarios de mi, de mi cuñado. Gente contenta también pueden encontrar, amigos. ¿Cómo ven? Pues vamos a seguir recorriendo el tianguis, amigos. Para los que van llegando, entramos por Villa de Ayala, a la altura de las Zacatecas. Y este tianguis llega hasta Avenida Gran Canal. Por ahí nos vamos a ir hasta Gran Canal. Miren la herramienta también. Pueden conseguir ahí el perico. Variedad de herramientas, la Stilson. Variedad de herramientas, amigos. Y pues herramienta que está buena, amigos. Está buena y pues barata. Ahora, recuerden que en el tianguis siempre todo lo van a encontrar muy barato. Pues ahí está nuestro amigo ahí ya atendiendo. ¿Cómo está, amigo? Bien, bien, bien. Este, vemos que vende variedad de herramientas, ¿no? Una que otra de marca. Una que otra de marca. ¿Cuántos años tiene aquí en el tianguis de la San Felipe? Aquí hay 25 años. 25 años, toda una vida. ¿De qué horas a qué horas llega usted, amigo? Yo llego a las 8 de la mañana y me voy a las 5 de la tarde. De 8 a 5 aquí lo pueden encontrar. La herramienta que usted vende, si es mucho más barata, obviamente, que si vamos allá a una tienda en corregidora, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Es usada, pero entera. Está usada, ahora sí que está usada, pero está buena es lo que estoy viendo, amigos. Incluso, vean, pueden encontrar diferentes tipos de herramientas. Vean, ahí se ven diferentes tipos de pinzas, desarmadores, las llaves españolas. Y, pues, aquí la gente, pues, obviamente viene y consigue un poquito más barato. Y, como dice el señor, ya está usada, pero todavía está buena. Y, de hecho, sí, amigos, por ejemplo, vean, vean los martillos ya usados, pero están buenos. Vean las llaves. Este es el perico, ¿verdad? El perico ese. Un perico. Un perico. Esta, ¿cómo se llama? Stilson. Ese es un Stilson. Una Stilson. Y por ahí veo las llaves españolas. ¿Esta cuál? Llave inglesa, la que está junto a las tijeras. Esta. La otra de acá. Esta es la llave inglesa. Es de la función de un perico. Más que abre más que el perico. Ah, ya. Entonces, esta es la inglesa. ¿Y esta cómo se llama? Esa es inglesa y esa es Stilson. Stilson. Son muy parecidas, pero abre más esta, ¿no? Miren, amigos, esto yo lo acabo de aprender. Esta es una llave inglesa y esta es una Stilson. Lo que me comenta el señor es que esta abre más, abre más. Esa hace la función de un perico, pero abre más que un perico. Ok, como para cambiar el gas, ¿sirve esa llave? Sí. Para cambiar el gas, amigos. ¿Cómo se llama, amigo? No, Benigno. 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 Bueno, pues, gracias, gracias, este, por permitirnos, pues, este, grabar aquí su puesto. Y, pues, estamos completamente en vivo. ¿Por qué no invita a la gente a venir a comprar aquí al tianguis? Claro que sí, aquí consiguen lo que quieran. Aquí consiguen económico, corriente y de marca. Ahora sí que de todo, ¿no? Aquí hay de todo. Ok, pues, ya es tradicional este tianguis. Ya tiene años, años este tianguis. Tan solo usted dice que tiene 20 años, ¿no? Aquí. Aquí en este lugar tengo 25. ¿25 años? Ok. En este lugar aquí. Y, pero, y en el tianguis, en este... En el tianguis ando desde 1975. Uy, 1975, amigos, ¿se imaginan? No, pues, lo felicitamos por ser una persona trabajadora y, pues, sacar adelante este tipo de tianguis, señor Benigno. Pues, gracias, gracias, le agradezco. Desde cuando el tianguis venía como a 10 cuadras para allá, yo era el último. Llega hasta Avenida Gran Canal, ¿no? Sí. Pero aquí como a 10 cuadras, yo era el último. Fui creciendo y me fui viniendo hasta acá. Oh, qué bueno. Pero aquí 25 años. ¿Dónde considera que hay más venta? ¿Aquí a la entrada o al fondo, en medio o es igual? Es igual. Es igual. Es igual. De todos lados. Ok. Ahora sí que llegando temprano y echándole ganas donde se ponga... Usted le echa ganas y vende. Vamos. Eso es todo. Pues, le agradezco, le agradezco sus palabras. Pues, ahí está, amigos. Miren, también pueden encontrar artículos de bebé. Es lo que estoy viendo aquí, amigos. También pueden encontrar artículos de bebé. Ahí pueden encontrar la cuna corral. Gracias, eh. Pueden encontrar las andaderas. Pueden encontrar las carriolas. Y, pues, también a buen precio, amigos. Recuerden que los tianguis, amigos, se caracterizan por los buenos precios que dan. También como el señor Benigno, pues, gente amable que ustedes pueden llegar. Pueden preguntarle por alguna llave que ustedes requieran. Y, pues, yo estoy seguro que él se las va a conseguir, amigos. Pues, vamos, vamos a continuar. Gracias, señor Benigno. Vamos a continuar. Miren, también este tipo de juguete. No sé si son de colección estos autos. Pero, la verdad, que todo está muy bonito. Ahí están los encendedores también, amigos. Pueden conseguir todo tipo de... Miren, estos son los Playmobil, amigos. ¿Quién nos recuerda este tipo de juguetes? El Playmobil. Mirenlo, amigos. Si es Playmobil, amigos. Estos juguetes, amigos, pues, me hacen recordar mi infancia. Porque yo ocupaba o jugaba con este tipo de juguetes. Tenía una tía, una tía que me llevaba este tipo de juguetes. La verdad es que era muy feliz cuando llegaba mi tía. Llegaba una de mis tías y me regalaba este tipo de juguetes. A veces, pues, mis padres no tenían la posibilidad de un buen regalo. Pero, una de mis tías me llegaba con este tipo de juguetes. Son los famosos Playmobil. Y vean estos carritos, amigos. Estos carritos, yo estoy seguro que son de tiempo atrás. Vean este tipo de... Ese camioncito, ¿cuánto cuesta el que está aquí? Sí, el 250. Miren, cuesta 250, amigos. En el año 70. Pero es como dice el señor... ¿Cómo se llama usted, amigo? René Sanferio. ¿René? Ok, el señor René es quien está a cargo aquí del negocio. Miren, este tipo de carritos, amigos, cuesta... Esta camionetita cuesta 250. Y muchos dirán, ¡ay, KTM está cara! No, no está cara, amigos. Esta camionetita, me dice René, nuestro amigo René, que es de 1970. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan este carrito? Esto es de colección. Es un clásico, me atrevo a decir. Miren, este, este es de la misma época. ¿Este cuánto cuesta? Igual 250, amigos. Pero yo estoy seguro que... Imagínense quién usó este carrito. Desde 1970, me comenta nuestro amigo René. ¿Quién habrá usado este carrito? La verdad es que, este... Aquí, de hecho, vienen muchos canales de YouTube que buscan juguetes de colección. Vienen a este tipo de tianguis y consumen este tipo de juguetes, amigos. ¿Cómo no recordar nuestra infancia, sí o no, amigos? Y, pues, aquí podemos encontrar... Gracias, señor René. Gracias. KTM Informa, es K de Kilo, A-T-M. KTM Informa. Estamos en vivo, ¿eh? En YouTube. Pues, ahí está, amigos. Miren, este... ¿Cómo ves, Fernandito? ¿Te gustó algún carrito o qué onda? Sí. ¿Sí? Pues, ahorita, ahorita vamos a ver, miren. Es el canal de la herramienta. De la herramienta. Es que, ¿sabe qué? Me estaba fallando la señal y por eso, este, empecé a grabar ya tarde. Pero, platíquenos, ¿cómo se llama usted? Francisco Marmolejo. Sí, aquí vendo herramientas de todo, de herramientas. Podemos encontrar desde un desarmador hasta que lo más... Un estilson. Un estilson. Un esmeril. Un esmeril. Igual que ahí enfrente. Ok, ¿ustedes a quién, a quién está? Desde las 7 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde. Ok, este... No va a ser la primera vez que grabe. Voy a regresar y ojalá tenga el gusto de grabar su negocio. ¿Qué le parece? Sí, porque nos sirve, nos promociona. Exactamente. Este tipo de canal es precisamente para demostrarle a la... La gente, mire, muchas veces los empresarios como Gustavo de Hoyos y Claudio X. González, son empresarios que tienen puesto su corazón en las riquezas, que su dios es el dinero, y ellos piensan que son los que sacan adelante el país. Pero este tipo de videos es para demostrarle a la gente, el pueblo de a pie, como usted, como yo, que estamos acostumbrados a trabajar altas horas, jornadas, pues, de varias horas, y que también aportamos nuestro granito de arena, ¿sí o no? Ellos están nada más para lo fácil, más rico les llega el dinero rápido, así. Exacto. Pero nosotros le tenemos que sufrir. Sí, hay que estar expuestos al sol, a la lluvia, a todo, a todo. Superie, uno que otro vecino ahí, este, envidioso también, ¿sí o no? Sí, pero aquí estamos echándole ganas a ver. Ok, ¿me dijo su nombre era? Francisco Marmolejo. Ok, señor Francisco Marmolejo, le agradezco. Ya no pudimos grabar su negocio, pero, este, vamos a regresar, va a ver, y ojalá y lo pueda volver a encontrar. ¿Gusta mandar un saludo? Estamos completamente en vivo. Un saludo para todos los mármol. Eso es todo, para todos los mármol. Ahí está, amigos, miren, siempre que encuentro gente, miren, esta es mi gente, mi gente de a pie, la gente del pueblo mexicano, es la gente que también aportamos nuestro granito de arena para que este país salga adelante, y es un gusto, es un gusto conocerlo, es un gusto conocerlo, nuestra gente trabajadora, ¿no? Pues ahí está el señor mármol, el señor mármol. Y, pues, les pido hacer, es KTM Informa, es K de Kilo, A, la T y la M, KTM Informa. Estamos completamente en vivo, ¿eh? KTM Informa. Pues ahí está, amigos, miren, él me decía, no, gracias a usted, él me decía que vende este tipo de herramienta, como aquí los vecinos, y, pues, ustedes, miren, por ejemplo, esto es muy práctico, amigos, ¿eh? Esto es muy práctico, luego ahí necesitamos para, K de Kilo, A, T y luego la M. La M, KTM Informa. Y, pues, podemos encontrar variedad, amigos, vamos a seguir avanzando. ¡Hasta luego, Marmolejo! Gracias. Pues vamos a seguir avanzando, amigos, miren, este, todo tipo de accesorios, amigos. Vean, desde un fusible, un foquito, pues, variedad de cosas que ni siquiera yo puedo imaginar, pero, pues, aquí, aquí las pueden encontrar, muy económico, amigos. Vuelvo a repetir, no tengo nada en contra de los centros comerciales, pero hay que fomentar este tipo de comercio, amigos. Esta gente, pues, durante la pandemia, pues, yo me imagino que se las dio difíciles, ¿no? Pero aquí están, aquí están trabajando. ¿Desde qué horas llegas, amigo? Desde las ocho. ¿Y te vas? Hasta las cinco y media. Ok, pues, ¿por qué no invitas a la gente que te venga a comprar aquí? Estamos en vivo. Pues, sí, que vengan aquí, tengo varios precios económicos. Ok. Para varios carros. Para varios carros. Se podría decir que tu ramo es para los autos, ¿no? Por así que, desde un fusible. Hasta las limpiadoras. Limpiadores. Limpiadoras. Bovinas. Y, pues, es lo que podemos, ¿cómo te llamas? Carlos. Sale, Carlos. Gracias, gracias. Gracias, pues, vengan con nuestro amigo Carlos, con nuestro amigo Marmolejo, pues, con toda la gente que estamos entrevistando. Y, no, y todavía nos falta, amigos, ¿eh? Créanme que este tianguis es, este, muy grande, es muy largo. Y, pues, todavía nos falta. Vamos a seguir caminando. Y, pues, vean, vean todo lo que pueden ver, amigos. Y, pues, estamos aquí en Villa de Ayala, se llama La Avenida. Y, pues, aquí viene producción, producción. ¿Cómo estás? ¿No te has cansado? No, pero falta el agua. Ah, ahorita te compro un agüita. Espérame, esperan. Ahorita le compramos un agüita producción. Ya me está pidiendo el agua. No he leído a ninguno de ustedes, amigos. Pero está aquí Ruth Vega, Lili Carbonaro, Magdanela, David Flores, el Negro José. Estamos en tu alcaldía, mi buen amigo Negro José, en la Gustavo Amadero, amigos. Estamos aquí en la alcaldía Gustavo Amadero. Estamos recorriendo el tianguis de la San Felipe de Jesús. Esto es aquí en Villa de Ayala. Es la calle que vamos recorriendo. Entramos allá desde las Zacatecas hasta, vamos a irnos hasta Avenida Gran Canal. Y, pues, vamos, vamos para allá, amigos. Miren, también pueden encontrar refacciones para la lavadora también. Ahí están las refacciones para la lavadora, amigos. También pueden encontrarlas aquí con el amigo. Hola, amigo, ¿cómo estás? Este, son puras refacciones para la lavadora aquí, ¿no? ¿De qué horas a qué horas estás? De ocho y media a cinco. ¿Y también arreglas las lavadoras? Ok, pues, ahí está el amigo. ¿Cómo te llamas? Miguel Ángel. Vengan con el amigo Miguel Ángel. Gracias, Miguel Ángel. Vengan, vengan, fomenten este tipo de negocios, amigos. Ahí ustedes, si no saben dónde llevar su lavadora a arreglar, pues, ya vieron que pueden venir aquí a la San Felipe de Jesús, amigos. Pueden venir y aquí pueden, pueden, este, ver si les conviene que arreglen aquí su lavadora. Pueden encontrar, este, herramienta. Pueden encontrar juguetes. Pueden, y miren, incluso hasta, hasta cosas para, para el karate. No sé, este, yo estudié tajuan dó un tiempo y, pues, me tenía que comprar el peto y todo eso. Y les vuelvo a repetir, no tengo nada en contra de los centros comerciales. Pero si ustedes pueden venir a fomentar aquí el negocio a este tipo de tianguis, la verdad es que ayudarían mucho a toda esta gente trabajadora. Gente trabajadora que está, unos me dicen que desde las 7, otros desde las 8. Y, este, pueden venir, pueden venir, amigos, a fomentar estos negocios. Pues, que la verdad, pues, es, es bueno, es bueno que los fomentemos. Hasta mollejitas podemos encontrar por aquí. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te llamas? Bien, bien. Pues, ahí está, miren, vamos a dejarlo que atienda, no lo vamos a interrumpir. Y, pues, vamos a seguir, amigos. Todavía nos falta un gran recorrido, amigos, porque este tianguis llega hasta la Avenida Gran Canal. Avenida Gran Canal. Entramos por las Zacatecas. Aquí anda nuestro amigo el Negro José. Él es de la Alcaldía Gustavo Amadero. Y, pues, él sabe, él sabe hasta dónde está Avenida Gran Canal. Llegando de aquí, de las Zacatecas hasta Gran Canal, es una larga distancia. Y, pues, miren, miren ahí también los juguetes. Ahora, para los Reyes. Les voy a platicar una experiencia, amigos, de que me pasó en Reyes. Cuando yo era pequeño, les voy a platicar una experiencia. Una vez, los Reyes, miren, cosas para la electricidad también, amigos. Ahí pueden encontrar, este, pues, todo tipo de artículos para la electricidad. Y, pues, hasta de comer, amigos. Ahí están los tacos al pastor también, véanlos. Pueden encontrar algo de comida. Ahí están los tacos al pastor. Se ve rico ese pastor, amigos. Y, pues, esto es todo lo que pueden encontrar. Les comentaba hace rato de una experiencia cuando yo era pequeño. Dice, por aquí, gente luchona y trabajadora, los de los Tianguis. Sí, la verdad es que sí. Y también, miren, pueden encontrar calzado muy económico también. Pueden encontrar variedad de calzado. Ahí están los tenis, tanto para dama, para caballero. Están las chanclas por ahí también. Todo esto lo pueden encontrar, amigos. Ahí están los Vans, los famosos Vans. ¿Quién no recuerda los Vans? Estos tenis, este, pues, muy conocidos, los Vans. Bueno, les platico rápido. Un día de reyes, amigos, un día de reyes. Yo recuerdo que a uno de mis hermanos le trajeron el hombre elástico. No sé si alguien de los que está aquí recuerda ese tipo de muñecos. El hombre elástico. A uno de mis hermanos le trajeron el hombre elástico. Y a mí me trajeron unos patitos con una escopeta. Ya ves que estaba como la escopetita para tirar los patitos. A mí me trajeron eso. Pero yo la verdad es que me paré temprano. Y lo que me trajeron los reyes se lo puse en los zapatos de mi hermano. Y el hombre elástico que le habían traído los reyes a mi hermano lo puse en mis zapatos. Entonces, ya cuando despertamos, pues, yo estaba muy contento jugando con el hombre elástico. Y, este, me comenta mi papá. Oye, es que sabes, Kiko, los reyes magos le trajeron eso a tu hermano. Y le dije, no, pero estaban en mis zapatos. Dice, no, ese se lo trajeron a tu hermano. Entonces, ya la verdad, ya me remordió la conciencia. Y dije, no, sí, sí, está bien, yo me equivoqué. Pero es una experiencia, amigos, la verdad. Y, este, que yo pasé ahí en mi infancia. Y, pues, este, aquí seguimos, amigos. Miren, hasta un baloncito pueden encontrar. Pueden encontrar un baloncito. Y, pues, ¿cómo ven? ¿Cómo ven, amigos? Este, Libero, saludos. ¿Quién está por aquí? Arnulfo Cruz. ¿Le cambiaste? Sí, sí, Verónica, la verdad es que le cambié. Mi sonris, saludos, mi sonris. ¿Cómo estás? Saludos a todos ustedes. Disculpen si no los voy leyendo, pero es que voy muy entretenido viendo aquí lo que podemos. Miren, también, este, pues, hasta guantes, amigos. Luego se necesitan los guantes. Hay para, pues, trabajar en casa. Podemos encontrar todo tipo de guantes. Aquí, en el tianguis de la San Felipe de Jesús. Y, pues, ¿cómo ven? ¿Cómo ven? Este, eso que hice, amigos. Alejandro, les saludos. Mis sonris, Hernández. Lilica, Ronaro, KTM. ¡Qué travieso! Sí, la verdad es que sí. Quería hacer por ahí trampa, pero, pues, no, no pude. Miren, amigos. También pueden encontrar todo tipo de plantillas, vean. Todo tipo de plantillas. Y muy barata. Dos por diez pesos. Se me hace muy barato, amigos. Todo esto lo pueden encontrar aquí en el tianguis de la San Felipe de Jesús. Estamos aquí en Villa de Ayala. Entramos por las Zacatecas. Y vamos a llegar hasta la avenida Gran Canal. Miren, también los tacos de fútbol. ¿Puedo agarrarlo? Miren, amigos. Los tacos de fútbol también los pueden encontrar para los pequeños. Muchas veces, si no tenemos las posibilidades de comprar en una zapatería. Si ustedes se vienen a este tipo de tianguis, van a encontrar barato. Y, la verdad, en buenas condiciones. Vean, este zapato de fútbol está en buenas condiciones. Y, pues, para los pequeñitos, amigos, también podemos encontrar hasta un reloj. Vean. Un reloj. Hay un celular. Un celular. Cualquier accesorio, amigos, que ustedes necesiten aquí en el tianguis lo pueden encontrar. Hay que fomentar este tipo de tianguis, amigos. En los centros comerciales está bien. Va uno y compra. Pero, la verdad, podemos activar la economía consumiendo con esta gente trabajadora. En el barrio. En el barrio, sí, como dice nuestro... Exactamente. Él dio en el clavo, amigos. En el barrio. Gente de a pie, como tú, como yo, que me estás viendo. Pues, esta gente trabajadora que se para muy temprano. Porque, aparentemente, ahorita ustedes los ven sentados. Pero, por ejemplo, hay que llegar. Hay que colocar las rejas. Hay que cargar el diablito. Porque mucha gente, pues, trae el diablito en cajas, en sus cajas. Las trae en el diablito. Hay que poner las rejas, amigos. Y, pues, hay que sostenerla. Me imagino que con bancos. Por ahí se debe de ver. Ahí está una estructura. Pero muchos la sostienen con bancos. Y, pues, es importante fomentar este tipo de comercios, amigos. ¿Cómo te llamas, amigo? Juan Carlos. Juan Carlos, estamos completamente en vivo para el canal de KTM Informa. No sé si gustes a la gente invitarla. Que venga a consumir aquí al tianguis. Aquí nos esperamos cuando gusten. Aquí estamos. ¿De qué hora estás, Juan Carlos? De las 8 a las 4. De 8 a 4. Ya en un ratito te vas, ¿no? Todos somos hunters. Todos somos hunters. Aquí ha venido hunter también, ¿no? Este, con esos muñequitos, ¿no? El juguete tradicional. Ya los vi por ahí. Y, pues, qué bueno. ¿Cómo te llamas, amigo? Ramírez. Licenciado Ramírez. Licenciado Ramírez. ¿Tú qué vendes, amigo? Yo soy abogado. Aquí tengo mi bufet jurídico. Ay, ay, ay. Ahora sí que también. Mira, ahí está. A ver. Ahí está el abogado Ramírez. Y aquí está el bufet. Dice, aquí está el bufet jurídico. No, aquí es bufet y es venta de artículos. Mira, Ramírez. Te voy a felicitar porque está bien tu alegría. Aún cuando estás trabajando, con una sonrisa en el rostro. Y eso es lo importante, ¿sí o no? Qué mal le pides a la vida, ¿no? El tener trabajo y salud, ¿sí o no? Exacto. Eso es todo, Ramírez. Pues, ahí está. Con los compas. Con los compas. Este, ahora sí que vendiendo y, pues, disfrutando también, ¿no? Pues, ahí está, amigos. Ahí está la gente. Puras cosas de Roberto Carlos. Puras cosas de Roberto Carlos. Dice por aquí Ramírez. Pero yo estoy, yo estoy para sacar los de la bronca. Ahí está el licenciado Ramírez. Hasta un licenciado van a encontrar aquí en el Tianguis de la San Felipe de Jesús. De Silvia Pinal. De Silvia Pinal. De Silvia Pinal, dicen por aquí. Los tianguistas. Eso es todo, amigos. Pues, los dejo que sigan trabajando. Y, pues, vamos a seguir, amigos. Ponte producción. Ahorita, si ves una agüita, me dicen. Pues, esta es la alegría de la gente, amigos, de un tianguis. La verdad es que me gusta, me gusta que la gente, pues, tenga una sonrisa en el rostro. Aun cuando están aquí bajo el sol. Imagínense, ahorita llueve. Si llueve ahorita. La gente de Tianguis está expuesta al sol. Está expuesta a la lluvia. Pues, a todo tipo de clima que se presente aquí. Pero están con gusto. Están laborando. Miren, hasta una bicicleta pueden encontrar. Ahí está. Esa bicicleta. Yo me imagino que es antiguita. Esa bicicleta. Y, pues, también comida, amigos. Pueden encontrar comida. Y, pues, vamos a seguir. Vamos a seguir, amigos. Porque todavía nos falta mucho. Y, gracias a todos. Alejandro L. Leandro. Alan. Alan Córdoba. Saludos. KTM. Te queremos. Gracias, Alan. Yo también los quiero mucho. Y, pues, vamos. Vamos a seguir, amigos. Tenemos que llegar hasta la avenida Gran Canal. Que es donde termina este Tianguis. Y, pues, vamos. Vamos a caminarle para que ustedes puedan ver. Pues, todo lo que pueden encontrar aquí en el Tianguis. Ahí están. Todo tipo de calcetín también. De tin. ¿Cómo se llama? Tin, ¿no? Tin. Calcetín. Fruta. Miren, la fruta muy rica también. Miren, dos por veinticinco. Dos kilos por veinticinco, amigos. Es toronja. Se ve buena la toronja. Vengan aquí. Miren, la sandía también, ¿eh? ¿Qué tipo de sandía es esta, amigo? Mini. Sandía mini. Mini. La fruta. Juguete, amigos. Aquí, pues, son los días. ¿Son los día ayer esos, amiga? No sabría decir. Ah, no. Ok, ok. Miren, este. Todo tipo de juguetes, ¿verdad, amigos? Aquí, la verdad es que encuentran juguete que, pues, también hay gente que viene y hasta los busca de colección. Ahí, como pudimos ver, este, también la camionetita de los años setenta y cinco, amigos. Aquí también pueden encontrar todo tipo de juguete. Aquí con nuestras amigas. Hola, hola. Ya se chillaron las amigas. Y, pues, mira, mira, por ejemplo, aquí encuentras el yetita. ¿Te acuerdas que andábamos buscando un yeta rojo? ¿No tienes un yetita rojo? No. No, tendríamos que buscarle, ¿verdad? Ok, ahorita vamos a ver si regresamos. Ahorita que los jóvenes busquen. Este, lo que pasa que uno de mis hijos compró un yetita azul haciendo un tianguis de estos. Y se lo regaló a uno de sus tíos. Pero su otro tío tiene un yeta rojo y le pidió que se lo consiguiera. Y, pues, yo traigo mi dosh, amigos. Traigo mi dosh. ¿Sí saben cuál es el dosh? A ver, alguien que me diga si sabe cuál es el dosh. Y, pues, vamos, vamos, amigos, vamos. María Reina, saludos. Espero que te... Eso de que te lo pegan a Roberto. Alejandro L., saludos. Lili Carbonaro, saludos. ¿Cómo estás? Miren, hasta las esferas, amigos. Podemos encontrar aquí en el tianguis, ¿vean? Las esferas, las playeras para los pequeños, llaveritos. Saludos, saludos, saludos. Ahí a las señoras. Saludos, saludos. Y, pues, vamos a seguir, amigos. Vamos a seguir. Es que hay que llegar hasta Avenida Gran Canal, amigos. ¿Qué les vuelvo a repetir? Es donde termina el tianguis. Miren, galletas también. También pueden encontrar galletas, véanlas. Exactamente, Rogelio. Tengo mi dosh. Ese es mi dosh, el que traigo. Así es, María Reina. Gabut. Dos patas, cateme. Así es, así es, así es. Así es, ya le atinaron cuál es el dosh. Ustedes sí saben, ustedes sí saben. Y, pues, seguimos, amigos. Y, disculpen, ya les traje la transmisión un poco tarde. Porque hoy me tocó trabajar. Tuve que hacer mis entregas en la mañana. Y, de hecho, una de mis últimas entregas fue aquí, en la Avenida Dolores Hidalgo. Fue donde entregué. Miren, también ropa interior. Ropa interior pueden conseguir, amigos. Pueden conseguir ropa interior. A 20 pesitos, a 20 pesitos, amigos. Y, pues, ya empecé un poquito tarde. Se suponía que iba a hacer el video más temprano. Pero, pues, sí tuve trabajo, amigos. Y, pues, miren, un rico guacamole. Vean. Vean, un rico guacamole. ¿Cuánto cuesta el guacamole, amigo? 15, 20. Miren, barato, barato. 15 pesos o 20. Ahí está el aguacate. Y, pues, vamos, vamos a seguir, amigos. Porque todavía falta, falta recorrer todo esto, amigos. Falta hacer un buen recorrido. Ahí también pueden encontrar las mezcladoras. Vean. Hay para el baño las mezcladoras, amigos. Las regaderas también. Variedad de artículos que pueden encontrar aquí en la San Felipe de Jesús, amigos. Una rica paleta. También pueden encontrar una rica paleta. ¿Quieres una paleta, producción? ¿A cómo son sus paletas, amigos? Sí, pesos. Sí. ¿De qué sabor tiene? Limón, fresa, grotella, guayaba, mamey, sandía. ¿De qué quieres? ¿Una de mamey? ¿De mamey? Es que vengo con producción, amigos. Ya se le entojó una paleta aquí a producción. Y se la vamos a disparar aquí con nuestro amigo. ¿Cómo te llamas, amigo? Armando. Armando, con nuestro amigo Armando. A ver, le pago 6 pesos. Muchas gracias. Gracias, Armando. Gracias, Armando. Gracias. Es que producción ya se cansó, amigos. Ya le dio sed. A producción. Ya se antojó, dice por aquí Rosa. Ya se antojó. KTM, saluditos que hay de nuevo. Hola, Maray, Maray. Pues aquí, aquí documentando el tianguis de la San Felipe de Jesús. Miren, también pueden encontrar lentes. Vean, todo tipo de lentes pueden encontrar. Se ven muy padres, la verdad. Vean. ¿Cómo qué precio tienen estos, amiga? ¿Y cuánto? Miren, y baratos, amigos. Yo pensé que como traían cajita y todo, yo pensé que iban a estar en más de 100 pesos, pero están en 50 pesos. Se me hacen baratos, la verdad. Estos tipos de Ray-Ban. Es igual en 50. 50 pesos, amigos. Vengan aquí, de verdad que no se van a arrepentir. 50 pesos. Todo el lente, entonces, de este lado, 50. Nada más el polarizado también, como este. Ok. Sí, pero todo lo demás en 50. ¿Cómo te llamas, amiga? Janet. Janet. Oye, Janet, estamos completamente en vivo. ¿Por qué no invitas a la gente a que venga a comprar aquí a la San Felipe de Jesús? Ah, sí. Vengan aquí, miren. Estos van a encontrar todo tipo de cosas, barato y novedades. Así que los invitamos a que vengan a este tianguis. Es muy famoso. Sí, ¿ya cuántos años tiene este tianguis, más o menos? No, la verdad no sé. Pero años, ¿eh? De que tiene años, tiene años, ¿eh? Sí. Yo viví un tiempo aquí y yo te hablo de hace unos 20 años. Entonces, este tianguis tiene mucho más, yo creo. Sí, muchas gracias. Ok, Janet, pues te agradezco. Saludos y que vendas mucho. Ahí está nuestra amiga Janet de los lentes. Y pues también esto que es como aromatizante, ¿no, amigos? Como ahora sí, huele bien rico aquí, ¿eh? Huele bien rico aquí, amigos, ¿eh? Son aromas, no sé, pero huele muy rico. Y pues, este, por aquí dicen. Miren, miren, ahí está también un taquito al pastor. Ahí con los nopalitos y toda la cosa. Y pues vamos a seguir, vamos a seguir. Playeras de a 90 pesos, amigos. Playeras de a 90. Yo creo que aquí, amigos, si vienen con 100 pesos, yo creo que sí salen con ropa interior, con una bermudita y una playera con 100 pesos, ¿eh? La verdad, y pues aquí huele muy rico a fruta. Vean, vean la naranja, vean cómo la, cómo la, la cortan. Se ve muy rica la naranja, amigos. Y pues quesos también. Por aquí estoy viendo los quesos, el aguacate. Miren, este queso se ve bien rico, se ve, se ve sabroso. Y pues ahí están los aguacates también, amigos. El chicharrón, vean, carajo, el chicharrón, cómo lo están haciendo. La verdad es que todo, todo se ve, se ve muy rico por aquí. Muchos artículos que conseguir. Y pues vamos a seguir, amigos. Vamos hasta Avenida Gran Canal, que es donde termina este tianguis. Vamos a seguir. Y pues aquí hay cocteles, miren. Un coctel de frutas, qué rico, vean. Ahí las fresas con crema. Sarsamoras con chantillín. Ahí está la fruta, todo muy rico, todo muy rico. ¿Jugos vendes también, amigos? Jugos no. Puro coctel. Puro coctel. Ok, gracias. Es que se mantojó un jugo verde, amigos. Este, ya saben que el jugo verde, pues lleva ahí varios condimentos. Lleva apio, nopal, pepino, piña. Y pues son muy ricos. Y pues vamos, vamos a seguir, amigos. Gracias. Apóyanme con su like, amigos. Si me pueden apoyar con su like, si les está gustando el video, si les está gustando el recorrido que estamos haciendo aquí por el tianguis de la San Felipe de Jesús. Esto es aquí en la alcaldía Gustavo Amadero. Miren qué rica fruta, cómo se ven esas manzanas. Se ven muy ricas, la verdad. Las peras, todo, todo, todo se ve muy rico, amigos. Apóyanme con su like, amigos, por favor, apóyanme con su like, si les está gustando el recorrido, amigos. Producción, vente, no te me quedes atrás. Apóyanme, apóyanme con su like, amigos, si les está gustando el video, apóyanme con su like. Y pues dice, Marí, dice que, qué delicioso. Saludos, dice Paloma, Liberio, Misonri. Saludos, Rolando, Lea. Saludos, saludos a todos ustedes. Qué bueno, qué bueno que nos sigan acompañando aquí en el canal de KTM Informa. Y pues si les está gustando el recorrido, apóyanme con su like, amigos. Apóyanme con su like para que este video llegue a más gente, amigos. Y pues que puedan conocer lo que pueden encontrar aquí en el Tianguis de la San Felipe de Jesús. Dice, Ángeles, gracias por tu tiempo. Saludos desde Dimas, California, para tu juguetito. Muchas gracias, Ángeles, gracias, gracias. Gracias por tu apoyo al canal de KTM Informa. ¿Dónde está el Tianguis? Ah, miren, es muy fácil de llegar. Este Tianguis está aquí en la San Felipe de Jesús, aquí en la Alcaldía Venustiano Carranza. Por ejemplo, si ustedes vienen del metro, en el metro Balbuena, ahí salen unas peceras que dicen Provi Valle. Y los deja exactamente en la Avenida Zacatecas, a un costado del Tianguis. Ya ustedes ya nada más se bajan y lo empiezan a recorrer. Esto es aquí en la Alcaldía Gustavo Amadero. O si vienen de, por ejemplo, de, no sé, de, ustedes en cualquier metro que vengan, lleguen a Balbuena o lleguen a Bosques de Aragón. Y ahí también pasa el micro que los deja aquí en el Tianguis de la San Felipe de Jesús. Esto es en la Alcaldía Gustavo Amadero, amigos. Y pues vamos a ver quién más, ah, miren los peces, también pueden encontrar los peces, vean, vean. Qué padre, a mí me encantan los peces. Miren, miren qué bonitos los peces, amigos. Vean. Mira estos peces. Pueden encontrar todo este tipo de peces, variedad de peces, amigos. Y pues la verdad es que está muy padre el Tianguis, muy grande, de hecho. Y yo ahorita nada más estoy recorriendo una parte, porque nos falta, nos falta el regreso, amigos. Nos falta el regreso, gracias. Y pues este... ¿Cómo ves, Fernandito? ¿Cómo ves, cómo ves? ¿Encuentras de todo, no? Sí. ¿Sí? ¿Ya te gustó algún juguete o algo? Sí. ¿Sí? A ver, ahorita, a ver si compramos un carrito, ¿no? A ver si ahorita a producción le compramos un carrito de los que hay aquí. ¡Hola, hola! Aquí en el Tianguis. Pues vamos a seguir, amigos, vamos a seguir. Todavía nos falta un recorrido. Lucía, saludos, Lucía. ¡Hola, hola! Tarjetas de Reyes. Tarjetería Reyes, aquí dice. Ahí la señorita ya nos regaló una tarjetita. Y pues vamos a seguir, amigos. Tenemos que llegar hasta Avenida Gran Canal. Todavía nos falta... ¡Mi sonris, ¿cómo estás? ¿Cómo ves el Tianguis, mi sonris? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven el Tianguis? ¿Les está gustando? Todavía nos falta, todavía nos falta recorrer hasta Avenida Gran Canal. No le veo fin, pero es hasta Avenida Gran Canal. Ya la otra ya la limpié. Y pues aquí seguimos, amigos. Aquí seguimos. Vamos a ver qué más podemos encontrar. ¡Chido! Dice mi sonris. ¡Chido! ¡Qué bueno, mi sonris, que te esté gustando! Pues apóyanme con su like, amigos. Si les está gustando el recorrido. Si les está gustando el video. Miren, también pueden encontrar los CDs. Compact Dix o CDs. Irlanda, dice... Yo iba con mi papá, me llevaba cuando era niña. ¡Ah, qué padre, Irlanda! ¡Qué padre, qué padre, qué padre, Irlanda! ¡Qué padre, qué padre, qué padre que te esté gustando el video! ¡Qué padre que te esté gustando! Y que tengas esos recuerdos. Miren, ahí están los CDs. ¿Cuánto cuestan los CDs, amigo? De 35, 30, 40. Miren, hay de 35, de 30, 40. Yo creo que depende de... No sé si de lo que pidan ustedes. ¿Qué tipo de contacto? Pero hay de 35, de 30, 35 y 40. Y pues, este... Esos CDs, ¿quién no los escuchó, amigos? ¿Quién no compró un CD? ¿Quién no compró un Disman? Para escuchar, este... Pues ahí el CD. Y se fue nuestra amiga Gloria. Dicen... Saludos a Gloria. ¿Gloria Meneses o qué, Gloria? Vamos a ver quién más está por aquí. Lucía Pedraza, Rolando Lea. Mi Sonris. Gracias, gracias a todos por seguir aquí en el canal de Cate. Me informa. Apóyenme con Zulay, amigos. Si les está gustando el recorrido. Miren, también pueden encontrar artículos para el deporte. Ahí está, pues, el costal. Para pegarle ahí al costal. Ahí están varios accesorios que pueden encontrar. Rodilleras. Los guantes, amigos. Un buen de cosas. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. ¿Y usted? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas, amigo? Mi nombre es Eric. Mucho gusto. Oye, Eric. ¿Vendes todo tipo de artículo? ¿Es más como para box o...? Bien. Para deporte en general. Para deporte. Desde un guante, para la mano, para evitar la zona de los callos, hasta las pesas hexagonales. Por esta, estas son de 5 kilos, pero manejamos de hasta 16 kilos. A ver, ¿puedo agarrar esa? Miren, amigos. Ahora, les chipe esa, amigos. Ya tiene mucho que no hago ejercicio. Yo creo que voy a venir aquí con nuestro amigo. Oye, ¿y qué es lo que más te piden aquí en el tianguis de la San Felipe de Jesús? Por lo general, de todo. De todo. Pero lo que más se vende son las cuerdas para saltar. Las cuerdas para saltar. ¿Esas qué precio tienen? Tenemos desde la más económica, en 40 pesos. 40 pesos, que son estas, ¿no? Sería como esta. Ok, 40 pesos como la morada. ¿Es considerada como cuerda infantil o la más económica? Ok, ¿tú de a qué horas llegas, amigo? Yo llego aquí a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Están bonitos para atenderlos. ¿Y te vas? A las 5. A las 5 empezamos ya a levantar. Ya en un rato, ¿no? Porque ya... Sí, ya casi en una hora ya estaríamos empezando a levantar. Ok, ¿por qué no los invitas? ¿Por qué no les dices qué tianguis es? ¿Qué tianguis es? ¿Cómo se llama la avenida y todo eso? La avenida se llama Villa Dayala, en la alcaldía de Gustavo Amadero. Colonia San Felipe de Jesús, Providencia y Campestre Aragón, todos los domingos, de 9 de la mañana hasta las 5, está disponible tianguis y es un recorrido casi de 50 kilómetros aproximadamente. ¿Verdad que sí? Todavía me falta para llegar a avenida Gran Canal, ¿no? Todavía te faltan como unos 2 kilómetros aproximadamente. Entonces, ¿todavía no llevo ni la mitad de recorrido? Estarías, prácticamente estarías a la mitad. En la mitad, ok, ok. ¿Nos puedes repetir tu nombre? Mi nombre es Eric, para ser ruido. Ok, Eric, te agradezco tu tiempo y pues vamos a seguir recorriendo el tianguis. Y no sé si gustes mandar un saludo. Un saludo a todos mis clientes, aquí los esperamos cada domingo. Claro que sí, Eric. Pues te agradezco, Eric. Saludos, un fuerte abrazo. Pues ahí está, vengan con nuestro amigo Eric. Vengan por los artículos de deportes. La verdad es que muy activo el chavo, muy contento, dispuesto a vender aquí los artículos, pues en este caso deportivos. Y pues vengan, vengan aquí en la Alcaldía Gustavo Amadero. Esto es aquí en la San Felipe de Jesús. De hecho, cruzamos con la Provi, la Providencia, la Colonia Providencia. Y pues aquí, 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 aquí seguimos. Ya se iba a estrellar la chava conmigo. Y pues vamos a ver quién está por aquí. Alejandro L. Es uno de los tianguis más grandes de la ciudad. Ah, sí, Alejandro, es uno de los más grandes. Yo apenas llevo la mitad y ya llevo 50 minutos grabando. Y tenemos que llegar hasta Avenida Gran Canal. Vean, ahí las alcancías también, muy bonitas. Y pues vamos, vamos a seguir, amigos. Tenemos que llegar hasta Avenida Gran Canal. Y miren, también zapato pueden encontrar aquí. Y cómo se ve la imagen, amigos, cómo se ve. Saludos, KTM y Fernanda desde Austin, Texas. Saludos, Francisco. El Negro José, el tianguis más grande de Latinoamérica. Nos dice por aquí el buen amigo Negro José. Y yo creo que sí es el más grande, amigos. Por ahí me preguntaban que quién me acompañaba. Hoy me acompaña en la producción, Fernandito. Saludos, Fernando. Saludos, suscríbanse y denle like. Eso es todo. Hoy me acompaña Fernandito, amigos. Aquí en la producción. Y la verdad es que todavía no te cansas, Fernando. Dice que todavía no se cansa, amigos. Y pues aquí seguimos, amigos. Estamos en el tianguis más grande de Latinoamérica. Nos dice el buen Negro José. ¿Cómo estás, Negro José? Andamos por tus rumbos, por la alcaldía Gustavo Amadero, amigos. Estamos recorriendo este tianguis, el más grande aquí de la Ciudad de México. O alguien díganme si hay un tianguis más grande. Muy bien, dice mi sonris por aquí. Díganme, díganme si hay un... Está grandísimo, sí. Y todavía me falta, amigos. Yo entré por las Zacatecas y tengo que llegar a Avenida Gran Canal. Que es donde termina el tianguis, amigos. Y pues aquí, aquí vamos. Y eso lo estoy recorriendo de un lado, ¿eh? Porque me falta, me falta el otro lado, amigos. Vean, ahorita les voy a hacer un paneo. Este, este es un, un, un lado y nos falta el otro lado. Vean, nos falta el otro lado. Y pues aquí, aquí seguimos. Estamos llevando a hacer, a hacer. ¿Qué hacemos? Vamos, vamos. Vamos. Vamos a recorrer el tianguis. ¿Cómo les está gustando, amigos, el recorrido? Apóyenme con su lado, amigos, si les está gustando el recorrido aquí por el tianguis de la San Felipe de Jesús. Hola, hola. Hola, hola. Saludos. A ver, vamos a ver qué venden aquí. Vamos a ver. ¿Cómo estás, amiga? Bien. A ver, platícanos. Este, ¿cómo te llamas? Minerva. Minerva. ¿Cuántos años tiene aquí usted en el tianguis de la San Felipe? Ya tengo varios años. Ya varios años. Ok, que usted está vendiendo ahorita aquí el zapatito para... De todo. De todo, de todo. Por ejemplo, ese botín, ¿cuánto cuesta? Lo estoy dando en 100 pesos. En 100 pesos, barato y bonito, la verdad es que sí. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que más le piden aquí? ¿Qué es lo del producto que usted dice? Esto es lo que vendo más. Pues, vendo... Parejo. No lo vendo, parejo. Ok, estamos completamente en vivo. ¿Por qué no invita a la gente a venir al tianguis? Ah, pues los invito a que vengan aquí al tianguis de San Felipe de Jesús. Pueden encontrar lo que gusten y económico. Eso es todo. Aquí en la Gustavo Amadero, ¿no? Gustavo Amadero y bienvenidos aquí. Claro que sí. Gracias, gracias. Vamos a seguir, vamos a seguir. Y, pues, vamos. Es KTM Informa. K de Kilo. La A. K, T. La T. La M. KTM Informa. Es en YouTube. Estamos en vivo, ¿eh? Ahí para que vean el video y se suscriban. Gracias, gracias. Hasta luego. Pues, vamos a seguir, vamos a seguir. Por aquí, ¿qué nos decía Irlanda? A ver. Dice mi papá. Nos decía. Conozcan de todo. Y nunca nos faltó barrio. Eso es todo, Irlanda. Eso es todo. Que no nos falte barrio. Amigos, ni vean, también playeras pueden encontrar aquí, amigos. Variedad de playeras. Chequen, chequen, chequen. Variedad de playeras que pueden encontrar aquí. De 40 pesos, amigos. Muy barato. La verdad es que se me hace muy barato. Una playera de 40 pesos. Es lo que les digo. Con 100 pesos, yo creo que ustedes salen con una playera, una bermuda y con la ropa interior. ¿Sí o no, amigo? ¿Cómo te llamas, amigo? Luis. Luis, ¿cómo estás, Luis? Bien. ¿Cuántos años vendiendo aquí en el Tianguis? Cuatro años. Cuatro años. ¿Y cómo te van las ventas? Bien. ¿Bien? Ahí más o menos. ¿Por qué no invitas a la gente que nos está viendo en vivo para que vengan aquí al Tianguis? Aquí les invito a que pasen a San Felipe a comprar variedad de ropa, alzado. Hay muchas cosas. De todo, ¿no? Puedes encontrar barato. Eso es todo. De buena calidad también. De buena calidad. La verdad es que sí, se ven padres las playeras. Y pues vengan, vengan con el amigo Luis. Aquí al Tianguis de la San Felipe de Jesús. Gracias, Luis. Gracias. Vamos, vamos, vamos a seguir, amigos. Vamos a seguir porque todavía nos falta llegar hasta Gran Canal. Tenemos que llegar hasta Gran Canal. Es donde termina el Tianguis, amigos. Y miren los churritos también. Se ven muy ricos ahí los churritos, amigos. Pueden venir a comprar. ¿Cómo son los churros, amigos? De a 15 y de a 20. Miren, baratos. De a 15 y de a 20. Pueden venir a comprar los churritos. Ahí los están preparando, vean. Imagínense estos churritos con un chocolatito. Y les echan canela. Ahí está la canela y el azúcar, ¿no? Exacto. Eso es. ¿Cómo te llamas, amigo? Salvador Miranda. Salvador. Ahí vengan con nuestro amigo Salvador por su churrito. Gracias, Salvador. Sí, bueno. Ahí está. Lo dejamos porque está trabajando. No hay que quitarle el tiempo al buen amigo Salvador. Y pues vamos, vamos a seguir, amigos. Vamos a ver qué más podemos ver por aquí. Libros también, amigos. ¿Pueden encontrar ahí los libros? Vean. Rolando Lea. Alan Córdoba. No antojen. Arnulfo Cruz. Saludos. Miren, pueden encontrar libros. Vamos a ver si tienen el del presidente. Vamos a preguntar si tienen el del presidente. Todo tipo de libros, amigos. Miren, desde los cómics. Vean. Ahora, vamos a ver, vamos a ver. Es que no hay nadie. Oye, amigo. ¿Tienes el libro de a la mitad del camino? A la mitad del camino. Del presidente Andrés Manuel López Obrador. No. No lo tienes. ¿No te lo han pedido? No. Ok. Bueno, gracias, amigo. No lo tiene, amigos. No lo tiene. Y, pues, vamos, vamos a seguir viendo, este, vamos a seguir haciendo este recorrido. No tiene libro. Y vamos a preguntar a cómo estaba. Y, pues, también, este, aquí, aquí también hay libros. Buenas tardes, señora. ¿Cómo está? Bien, bien. Muchas gracias. Yo soy Katia Minforma, canal de YouTube. Una pregunta. Híjole, me han dado este libro. No, no se preocupe. Me dejaron encargada. Ah, ok, ok. Es que salió el muchacho. Entonces, mejor ahorita regreso para ver si tienes el libro. Ah, sí. Ok. Fue del sanitario. Ok. No, no se preocupe. Sí, no me estoy cuidando aquí. No, no se preocupe. Ahorita regreso. Adiós, gracias. Gracias, gracias. Pues, ahí vamos, vamos, amigos. Vamos. Y vamos a preguntar si tenían el libro a la mitad del camino. Y, pues, ¿cómo ven este hermoso tianguis de la San Felipe de Jesús? Aquí en la Alcaldía Gustavo Amadero, amigos. Esto es aquí en la Gustavo Amadero. Alcaldía Gustavo Amadero en la San Felipe de Jesús. Jorge, el curioso, saludos, Irlanda, Alejandro L., que bien. O sea, que tú sí eres de la Ciudad de México. Y, pues, también podemos encontrar antenas, amigos. Controles, pilas, las correas para los perritos, vean. Accesorios para la luz. Pues, variedad de artículos. Hasta cuadros, amigos, vean. Ahí pueden adquirir también un cuadro aquí en el tianguis de la San Felipe de Jesús. Se fue la señal, se fue la señal. Pero ya regresamos, ya regresamos. Ya regresamos, amigos. Y, pues, qué bueno, qué bueno que me apoyen con su like. Y, miren, también, este, pues, la ropa, la ropa de paca, amigos. Aquí la pueden encontrar también. Ahí está. El grito, el grito, el grito. ¿Cómo estás, amigos? ¿Qué canal es? Cate me informa, canal de YouTube. Estamos en vivo. ¿Por qué no invitas a la gente a venir a comprar? Ah, no, sí, acá lo barato. Robado, pero barato. Robado, pero barato. Tallas y tallones. Tallas y tallones. Ahí está el amigo. ¿Cómo te llamas? Alfredo. Provecho, Alfredo, provecho. Ahí está. Acá la San Felipe. ¿Es la famosa ropa de paca o...? No, 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 no. A ver, a ver. De la robada, pero no clonada. Ok, dice que de la robada, pero no clonada. La calle. Eso es la banda, dicen, por aquí, Irlanda. De todo un poco. De todo un poco, ahí está. Saludos. Eso es todo, amigo, provecho. Ahorita lo seguimos, ¿eh? Va, va, amigo, va. Esto es lo clásico, amigos. Venir al tianguis y escuchar a la gente gritar como el joven es lo clásico, ¿eh? Y pues seguimos, seguimos, amigos. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve la imagen? Díganme. Saludos, saludos. Ahí está. También pueden encontrar su pantalón, amigos. Pueden encontrar un pantalón. A ver, amigo, ¿cómo te llamas? Carlos, para servirles. Carlos, estamos completamente en vivo. ¿Por qué no invitas a la gente a venir? Vengan a comprar el tenue de San Felipe de Jesús. Estamos para servirles pantalón y todo lo que quieran. Para dama y caballero de mezclilla. Oye, ¿y tienes algún grito en especial para vender? Pues, barabara, pásenle. A ver, échatele, échatele. Tallas y colores. Ahí está, barabara. Tallas y colores, gente, aprovechen. Eso es todo. Para servirle, hermanito, cuando gusten, gente. Eso es, Carlos. Gracias, gracias. Saludos a todos. Eso es todo. Pues, ahí está, amigos. Siempre que escuchan los gritos cuando pasamos por la ropa, la gente empieza a gritar, pues, para vender su producto. En este caso, los que venden ropa, como los jóvenes, pues, ellos empiezan a gritar por lo regular. Barabara, barabara. Ahí en Tepito tenemos, en el mercado de tenis, tenemos a la señora, no recuerdo el nombre, pero ese grito es muy famoso, quien ha ido a Tepito al mercado de tenis. Ese grito de pase, pase, bueno, bonito, barato y original. Pase, pase. Miren, las guitarras también pueden conseguir, amigos. Ahí está, negro, mira, para que hagas un regalo también, negro. Para que puedas hacer un regalo, mi buen amigo negro, José. Y, pues, ya, ya, vamos a ver si llegamos. Magali, saludo. Maraili, Inés Campos, Gregorio. A ver, dice, mexicano hasta la moder, es mi gente, mi pueblo, desde el otro lado del charco. Claro que sí. Sí, elecciones 2021, sería bueno que preguntaras precios donde te detienes. Sí, sí lo estoy haciendo, aunque ganen menos, pero la gente es más feliz en México. Aquí las pulgas son aburridas, dice Gregorio. Pues, pues, qué bueno, qué bueno que les esté gustando. Norma Nieves, saludos. Desde Pachuca, Hidalgo, saludos a Norma Nieves. Miren, amigos, también aquí en el Tianguis, yo recuerdo que una vez, amigos, en ese tiempo, una de mis hijas pidió una de las Brats. Entonces, no sé si era esa muñeca y no la encontré en ninguna parte de ningún centro comercial. La vine a encontrar aquí en el Tianguis de la San Felipe de Jesús. Aquí la encontré y muy barata, eh, la verdad. Bueno, no tan barata, pero sí unos 100 pesos menos que ahí que en el centro comercial. Y, pues, vean, la variedad de juguetes. Ahí está el famoso cuadro rubi, véanlo. Este es el cuadro rubi. Ahora vamos a ver. ¿Quién no jugó? A ver, amigos, díganme, ¿quién no jugó con un cuadro de estos? ¿Quién no jugó con un cuadro de estos? Buenas tardes, señorita. Este, ¿qué precio tiene el cubo? 20 pesos. Miren, barato, 20 pesos, 20 pesos, amigos, barato. Díganme, ¿quién no jugó con un cubo de estos? Creo que todos los conocimos. No sé si ustedes conocieron este tipo de cubos. ¿De aquí a las, a qué hora estás aquí, amiga? A las 10, a las 4 y media. De 10 a 4 y media. ¿Cuántos años tienes vendiendo aquí? Ya un ratito. Ya varios años, ¿no? Pues, estamos completamente en vivo. ¿Por qué no invitas a la gente a venir? Y cuando gusten, saben que este yanguis está muy surtido y que van a encontrar de todos. Yanguis de la San Felipe de Jesús en la Gustavo Amadero. ¿Cómo te llamas? Ivonne. Ivonne. Saludos, Ivonne. Pues, ahí está. Vengan con nuestra amiga Ivonne. Van a encontrar variedad de juguetes, amigos. Variedad de juguetes. Y, este, es lo que pueden encontrar aquí en el tianguis de la San Felipe de Jesús. Y, pues, vamos, vamos, producción. Porque nos falta mucho. Gracias, amigos. Adiós. Vamos a seguir. Ya vamos a ver si ya llegamos a Avenida Gran Canal. Donde termina el tianguis, amigos. Y, ¿cómo ven? ¿Qué les ha parecido el recorrido? ¿Qué les ha parecido el recorrido? Emanuel Maldonado. Ya está por aquí. Un saludo y un fuerte abrazo a nuestro amigo Emanuel Maldonado. ¿Cómo estás, Emanuel? ¿Cómo estás? ¿Qué les ha parecido el recorrido, amigos? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? La Sanfe. Así es, Irlanda. La Sanfe. Está la Sanfe. La Provi. Este, varias, varias colonias. Ahí están nuestros amigos. Miren, la juventud trabajadora. Esto es lo que me gusta ver, amigos. La juventud trabajadora. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te llamas? Daniel. ¿Daniel y? Sandy. Los veo muy contentos. ¿Por qué? A ver, platíquenos. Porque estamos esperando que nos vaya bien la temporada. Ah, ya se viene la temporada de diciembre, ¿verdad? Ya. ¿Van a estar aquí? ¿Este es su lugar pico o los cambian? No, es pico. No, pues, les tocó buen lugar porque hasta banquita tienen. Vean, amigos. ¿Ustedes son amigos, pareja o...? Pareja. Pareja. Ah, pues, los felicitamos. Una pareja trabajadora. Estamos completamente en vivo en el canal de Cate. Me informa, canal de YouTube. Ahí está. Mira, ahorita nos están viendo 259 personas. ¿Por qué no los invitas a que vengan al Tianguis a comprar? Los invitamos de aquí a la Sanfe. Los esperamos los domingos de 10 a 5, 6 más o menos. Ok. Y también vamos a estar los días 23 y 24 de diciembre. 23 y 24 de diciembre. Recuerden que, pues, hay que estrenar. Pueden venir a comprar un suéter. Vean ahí. Este, hay el del Grinch. ¿Qué más tienes? A ver, anúncialos, anúncialos. Mira, tenemos suéter, sudaderas, que son las de Spider-Man, que son las principales. O chamarras doble guisa, chamarras de revientos, gorras y todo tipo de playeras. Miren estas playeras, se ven bien padres. Y de todas las tallas, ¿no? Esta, ¿cuánto cuesta, por ejemplo? 180. 180. Oye, ¿es ceda o qué material es? Está muy suavecito. Es licra con algodón. Ah, es licra. Licra con algodón. Coyo Mau. Coyo Mau. Aquí nos dice la chica Coyo Mau. Las tipo polo. Las tipo polo, amigos, vean. Las tipo polo. Esta, ¿cuánto cuesta? Igual, 180. 180 y se ve de buena calidad, amigos. La verdad es que se ve de buena calidad. Y pues vengan, vengan, amigos, aquí a consumir. Ahí están de 80 pesos también. Hay de todo tipo de precios, ¿no? Sí, de todo. Ok. Y las gorras, por ejemplo, esa de Jordan, la azul marino. 120. Miren, amigos, quien me quiera regalar una de Jordan, ya ven que siempre traigo esas. Traigo incluso la mariconera siempre. Bueno, traigo, como que es mi estilo, es mi gusto. 120, a ver si luego regreso por una, ¿eh? Pues invítalos para que vengan. Sí, los invitamos todos los domingos o los días 23 y 24 de diciembre. ¿Cómo dijiste que te llamas? Sandy. Sandy y... Daniel. Sandy y Daniel. La verdad es que me llamó la atención porque, a pesar de que traen el cubrebocas, pero pasé, me dijeron hola y estaban sonriendo. Y qué bueno por la juventud que esté trabajando. Te felicito, Sandy. Te felicito. Y también a nuestro buen amigo Daniel. Dani. Pues los dejamos, amigos, vean, porque están atendiendo, están atendiendo. No les vamos a quitar su tiempo. Gracias, Sandy. Gracias. Adiós, adiós. Saludos. Pues vamos, vamos a seguir, amigos. Ya saben, vengan aquí al Tianguis de la San Felipe de Jesús. Esto es aquí en la alcaldía Gustavo Amadero. Sí. Pueden llegar por Avenida Zacatecas o por Avenida Gran Canal. Ahora sí que es de punta a punta desde la Avenida Zacatecas hasta Gran Canal. Es donde termina el Tianguis. Y miren, también pueden encontrar, pues, ahí unos ricos tacos. Ahí se ve la parrilla. Ahí. Ahí está un rico guacamole. No, carajo, ya. Ya mejor no grabo ahí, sino ya me va a dar más hambre. Y pues vamos. ¿Quién está aquí? Y Rolando Lea, luego está también MKT. Saludos. Saludos, saludos a todos. Y pues apóyanme con su like, amigos, si les está gustando el video, si les está gustando el recorrido. No sé cuánto me falta para llegar a Gran Canal, pero ya parece que ya es menos. Para los que van llegando aquí a la transmisión, el Tianguis se llama San Felipe de Jesús. Esto es aquí en la Alcaldía Gustavo Madero. Pueden entrar por la Avenida Zacatecas, que es desde donde yo entré. Y hacen el recorrido hasta la Avenida Gran Canal. Es el Tianguis más largo, más largo. Papalo Paltaco, dice Francisco. Claro que sí, Papalo Paltaco, como dice nuestro buen amigo Francisco. Y pues ya, ya, vamos a ver si todavía nos falta para llegar a Avenida Gran Canal. Vamos a ver. Ahorita vamos a ver si todavía nos falta. Y pues llevamos una hora transmitiendo. Y pues ya, ya lo vamos a recorrer todo, amigos. Todo lo tenemos que recorrer todo para que ustedes vean. Pues todo lo que pueden encontrar aquí en el Tianguis de la San Felipe de Jesús. De todo, de todo, herramienta, tenis, gorras, playeras, ropa interior, cosméticos, cobijas, todo, todo, todo. Zapatos, me decían ahí a la entrada que hasta un auto, hasta un auto pueden encontrar aquí, amigos. Pues como ven, los Beastman, los CD, juguete, ropa para niño, tenis, galletas, de todo, de todo, amigos. Y pues ya, ya, este, vamos a ver qué tanto nos falta para llegar a Avenida Gran Canal, amigos. Vamos a ver, vamos a ver. Y pues aquí va Fernandito conmigo en producción. ¿Ya te cansaste, Fer? Dice que no, dice que no, se ha cansado. Miren también los libros aquí. Aquí pueden encontrar. Miren el de la señora del mal. Recuerdan que Galilean Montijo ya salió a hacerse la víctima. ¿Qué precio tiene el libro, amigo? 200. Miren, 200 pesos, amigos. Ya se hambre, dice Alan Córdoba, sí. ¿De dónde eres? De aquí, de la Ciudad de México. De aquí. ¿Quién es el de a la mitad del camino? ¿No? Pero sí lo has trabajado. ¿Sí? Ya se te agotó. Ok. Aprovecho, amigo, gracias. Pues yo, yo luego voy a comprar este para ver qué onda, amigos. ¿Cómo ven ese? Están 200 pesos. Y pues vamos a seguir, vamos a seguir. Gracias. Vamos a seguir, amigos. ¿Por qué tan callados? No, no, vengo con Fernando. No es Fernanda. Saluda, Fernandito, saluda. Saludos. Invítalos a suscribirse. Suscríbanse y denle like. Eso es todo. Ahora vengo con Fernandito. Me está ayudando en la producción, Fernandito, amigos. Ahora, pues, Fernanda Lop anda también trabajando. Y pues aquí seguimos, amigos. Vamos a ver si ya, si todavía nos falta para venir a Gran Canal. Vamos a ver. Yo vivo aquí, dicen. Alejandro L. Saludos, KTM, para las aguas del productor. Porque ya terminó su paleta. Sí. Muchas gracias, Alejandro L. Gracias, gracias por el apoyo al canal. Te mando un saludo y un fuerte abrazo. Y gracias por tu apoyo. Y pues vamos, vamos, este, a seguir. Ahorita por aquí hay un poco más de gente. Vean, deben de estar ricas las pizzas, amigos. Deben de estar ricas. Porque vean toda la gente que hay. Yo creo que está. Oye, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Oye, ¿están muy ricas las pizzas? ¿O qué onda? Sí, sí, están ricas. De todos los puestos por los que he pasado, es el que más gente tiene. Sí, pues ve todos los formados. Sí, es lo que veo. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta una rebanada de esas? 20 pesos. Ah, muy barata. Y yo creo que... Con orilla de queso. 20 pesos con orilla de queso. Se me hace barato y trae la orilla de queso. No, pues te veo bien contento por eso, ¿verdad? ¿Ya tienes tiempo viniendo aquí a comprar pizza? Sí, ya tengo rato. ¿Sí? ¿Eres de esta alcaldía? Sí, de aquí, de San Felipe. De la alcaldía Gustavo Amadero. Ok, pues ¿por qué no invitas a la gente a que venga a comer pizza? Estamos en vivo. Vénganse todos acá a la San Felipe del Tienguis del Domingo a comer las riquísimas pizzas. ¿Cómo te llamas? Martín. Martín les va a invitar la pizza. Los que digan que vienen de Cate me informan. Ah, no es cierto. Dice, ¿ahora qué? No, no, saludos Martín. Pues deben de estar buenas las pizzas, amigos, porque vean cuánta gente hay. Y todos bien contentos, vean los velos. Todos bien contentos comiendo su pizza. De verdad, vean, amigos, vean, eh. Vean la gente que está formada. Deben de estar sabrosas. Porque hay demasiada gente aquí. Es Cate me informa, es Cade Kilo. La A, la T y la M. Cate me informa en YouTube. Estamos completamente en vivo. Pues despídate, Martín. No, pues. Eso es todo. Ahí está, amigos. Pues es, perdón, perdón. Es el lugar, amigos, donde vi más gente. Está lleno de verdad la gente formada. Martín bien contento con su familia. Ahí comprando la pizza. Yo creo que deben de estar muy ricas, eh. Deben de estar muy sabrosas las pizzas. Oye, producción. Este, ya nos mandaron un super chat aquí. Dales las gracias. Gracias. Pues ahí está. Las gracias por el super chat. Ay, dejen activo el paquete, amigos. Dejen activo el paquete. No se vayan. Voy a activar el paquete. No se vayan, no se vayan. Ya regresamos, ya regresamos, amigos. Ya regresamos. Pues vamos a ver. Este, se supone que ya activé el paquete, pero no sé si, si, si me alcance, amigos. Pero si no, pues ya acabamos el video aquí en Avenida Gran Canal. Que es donde termina este tianguis, amigos. Ya se nos fueron muchas personas. Teníamos más de 200, pero ni modo, ni modo. Pues ya vamos a ver si lo terminamos aquí, amigos. Vamos a ver, vamos a ver. Y pues todavía al ver. Vamos a seguir, amigos. No sé si se activó el paquete. Si se corta, amigos, es porque no se activó el paquete, eh. Pero vamos a ver, vamos a ver si sí se pudo activar. Lo que pasa que este... Ya no tengo datos suficientes. Entonces, pero, este, a ver si no se... Ahorita, ahorita, con el tiempo, en caso de que se corte, es porque no se activó el paquete. Pero, pues ya saben que este tianguis es aquí en la San Felipe de Jesús. Aquí en la Alcaldía Gustavo Amadero. Y pues esperemos, esperemos que se haya activado el paquete. Para terminar el recorrido. Y pues gracias, gracias a todos los que estuvieron aquí en el canal de Cate Me Informa. Y pues miren, una rica barbacoa, amigos. Vean, vean qué rico se ve ahí. ¿Cómo ves, producción? ¿Quieres un taco o qué onda? A ver, vamos a comernos un taco aquí, amigos. Vamos a sentarnos aquí. Siéntate de este lado. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Amigos, pues yo la verdad es que me voy a comer un taco aquí. Se me antojó esta barbacoa. Miren, ya nos dieron la prueba. Tiene de... Hay una parte de... Que trae un hueso blanco. Todavía tiene de eso. Bueno, de ahí con grasita. De espaldilla y piernas. De espaldilla. Póngannos dos y dos, por favor. Dos y dos. Miren, amigos, ya. Déjenme hecho gel. Espérenme tantito. A ver, aquí trae el... ¿Me regalas gel? ¿Consume el hueso blanco a servir? Este... ¿Quieres consumir? No, así nada más. Miren, amigos, nos detuvimos aquí. Échate gel. Nos detuvimos aquí, amigos, porque vean... La verdad es que este... Yo me salí muy temprano a trabajar. Hice mis entregas y... Ya de ahí nos pusimos a grabar. No habíamos comido, pero... Ahorita vamos a saborear aquí un rico taco. Dos y dos nos pone, de favor. Vamos a saborear un rico taco aquí. Vean la barbacoa, cómo se ve. Ahí está el taco, vean. Échale verdura, salsa, lo que tú quieras. ¿Cómo ven, cómo ven, amigos? Ya se paró producción. Ya nos paramos aquí a comprar un rico taco aquí, amigos. ¿Cómo ven, cómo ven? Adelante, adelante, patro, todavía hay... Consomé, barbacoa, güero, pásenle. Espérenme tantito. ¿Qué tienes de tomar? ¿Qué tienes de tomar, chavos? Trae, trae, boca, bol de mango, guayaba. ¿Qué quieres? ¿De qué? ¿De mango? Un bol de favor. ¿Qué tienes de tomar, guayaba? Mango. Espérenme tantito, amigos. Déjenme echar un taco y ahorita se... ¿Todavía me falta para Gran Canal? Unas seis, siete cuadras. Siete cuadras para terminar el recorrido en el tianguis, amigos. Pero hice una pausa para echarme un taco. Espérenme, espérenme tantito. Échale verdura. Y déjenme un sidral también. ¿Cómo ven, amigos? Este recorrido que estamos haciendo aquí por el tianguis de la San Felipe de Jesús. Es que dice escateme, es de pierna, este... Es espaldilla, creo me dijo el señor. Es espaldilla. Pero vean qué rico. Vamos a ver un tantito esto. Miren, vean qué rico se ve, amigos. Vean. Me dice el señor que eso es espaldilla. Vean qué rico se ve. Vean. 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 Ya me dio hambre, dice Ruth Vega. Roberto M. ¿Cómo se llama el negocio? Con Chuy. Me cargan unas bolsitas. Estamos aquí con Don Chuy. Con nuestro amigo Chuy. Ahí está el consomé. Está la barbacoa. Y ahorita en este caso nada más me voy a comer la pura barbacoa. Producción no quiso consomé. Pero aquí estamos Leti Aguilar. Saludos. Arnulfo Cruz. Rolando Lea. Saludos. Y pues vean qué rica carne. Cómo la está ahí. Pues preparando los tacos y todo. Diez de maciza. Salen diez de maciza. Les pidieron diez de maciza. Salen diez de maciza. Los tacos son de dos dólares. Dicen por ahí. Dicen por ahí. Pide de costilla. Dicen por aquí. Disfruta de tus taquitos. Jateme. Provecho. Gracias Gabriela. Te falta el consomé. Dicen te falta el consomé. Me regalas una servieta. Claro que sí. Dicen te falta el consomé. Sí, sí me lo ofrecieron. Pero no, no. Nada más me voy a comer los tacos. Taquitos dicen por aquí. Gracias, gracias. Saludos a Robert hasta California. Aquí andamos en la San Felipe de Jesús. ¿Quién vivió aquí, amigos? ¿Quién de los que están aquí vivieron aquí en la San Felipe de Jesús? Raimundo Sánchez. Saludos. Un consomé, dicen Roberto Gómez. Provecho el bicho. Saludos el bicho. Saludos el bicho. Mi Cate, soy vegano. Tú échale provecho, dice Ángel. Amigos, ¿Quién de los que está aquí en el chat vivió aquí en la San Felipe de Jesús? Ahorita que pueda me da otros dos de ahí de ese pedazo. Por favor. Saludos, Walter. Mi tío, dice Manuel Maldonado, que su tío vivió aquí. Leti Aguilar, Raimundo Sánchez. Saludos. Saludos. Tiene garbanzos el consomé, sí, sí tiene garbanzos el consomé. Arroz y garbanzo, amigo. El consomé tiene arroz y garbanzo, pero no pedí consomé. ¿No pedí consomé, amigos? ¿No pedí consomé, amigos? No pedí consomé, amigos. Nada más me estoy echando los taquitos. A ver, sí, dame un consomé. A ver, vamos a comer, a probar el consomé, amigos. Yo viví en Eduardo Molina, en la Díaz Mirón, pero sí me llevaría a mi papá. Y, ah, qué buena onda, qué buena onda, Ángel. Pues ya pedimos un consomé producción, dice producción. Es que cuando salimos así no me gusta pedir para no gastar, dice producción. Pero ya se ganó, ya se ganó su consomé producción porque le ha estado caminando conmigo. Miren, amigos, como el consomé sí trae garbanzo. Trae garbanzo y arroz el consomé, amigos. ¿Ya vieron? ¿Me regalas billones, por favor? Miren, amigos, vean. ¿Cuánto cuesta el taco? 23. 23 pesos el taco, pero miren, vean. Se ve muy rico, la verdad es que se ve muy rico. Y, pues, vamos a ver, vamos a ver, este. Vas, quita, quita el plato y este pásalo por allá. Con cuidado. Está caliente. Échale, no, ahí, 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 ahí. Ya te vas comiendo tu taco y... Ah, muchas gracias. Ponganme otros dos de ahí, ¿no, de favor? ¿Cómo ven, amigos? Esto que se ve tan rico, esta barbacoa. Ya nos trajeron limoncitos, vean. Ahí está la salsita. Ahí está la salsa. Aquí están los limoncitos, miren. Y, pues, ya producción. Ya se está haciendo ahí su taco doble. Ahí está producción, vean. Y, pues, aquí, aquí seguimos, amigos. Dos. Me da gusto que andas con tu hijo catemesiano, Focros. La verdad es que, este, hoy me quiso acompañar y, pues, lo trajimos para que... Hacer este recorrido aquí en la San Felipe de Jesús. La verdad es que ya los que están desde el principio del video pudieron ver todo lo que venden, todo lo que se vende aquí. La verdad es que todo está, pues, barato, amigos. Dice, yo quiero invitar unos tacos. Claro que sí, Omar, vente para acá. Vente para acá, Omar, y aquí disfrutamos de unos ricos tacos. Están baras. Acá cuestan casi tres dólares. Hoy, como 60 pesos. Pues, aquí están en 23, me dijo el señor. Y, pues, no sé. Allá, allá, ¿cómo está la barbacoa, Giorgio? Gregorio, allá, ¿cómo está la barbacoa? Cuatro demasitas. ¿Qué le echaste el limoncito? ¿Qué le echaste el limoncito? Mejor ahorita vengo, dice Moe García. Gracias, KTM, por la transmisión. Me levantaste el ánimo. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que les esté gustando la transmisión. Un saludo y un fuerte abrazo a todos. Y para los que van llegando aquí al canal, estamos aquí en el tianguis de la San Felipe de Jesús. Acción de los canales. Saludos. Esto es aquí en la alcaldía, Gustavo Amadero. De hecho, yo no desayuné, Omar. No desayuné. Salí a entregar mis pedidos. Y ya de ahí nos venimos a grabar. Ruth Vega, mis sonris. Saludos. ¿Cómo ves mi sonris? La barbacoa aquí. ¿Cómo la ves? Aquí en la San Felipe de Jesús. Está muy caliente. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece el recorrido, amigos? Tiro cuatro de panza y dos de marzo. Pásale, 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 consomé, barbacoa. Dos. Es clarito. La cita de la cita. Tres. Aprovecho, déjanos comer, dicen. Pregunta, ¿cuánto está el kilo? ¿A cómo está el kilo? 450 450 al kilo amigos allá como está allá como está no le han llevado el consomé al joven al joven de la gorra blanca por ahí viviría maría de todos los ángeles dicen por aquí mi sonri saludos de te aguilar acción de los canales emanuel maldonado saludos ruth vega 010 120 pregunta de dónde de dónde que haya perdido ese mensaje el hito el águila en tres dólares pero sin sabor a méxico así es gregorio qué bueno que le esté gustando acá es por libra dice francisco h acciones ahora leti arnulfo cruz ruth vega te veo desde corea del norte a poco sin noticias paisano un saludo un fuerte abrazo para ti los de carnitas dice h Pues están buenos los tacos amigos La verdad es que están muy ricos Ya tenía hambre Me salí sin desayunar Y pues la verdad es que si están sabrosos Voy a mover tantito la Vean ahí la carnita El gordito, esa grasita La verdad es que a mi me gustan Así amigos con esa grasita Es lo que le da el sabor al taco La grasita Y la macita con grasita Quiero un taco de surtida Dice María Marta 5 sin cebolla por favor Dicen por aquí 4 Pues amigos Dice No te mientan En Corea del Norte No hay acceso público a internet Dice Mora Ramírez Pues no sé De hecho si nos ha seguido siempre Que delicia dicen por aquí Pues no sé amigos Yo aquí me paré La verdad es que les vuelvo a repetir Salí temprano a trabajar Hice mis entregas La última la hice aquí en la avenida Dolores Hidalgo Y pues ya aproveché Para grabar el tianguis De la San Felipe de Jesús Héctor Ramírez Aprovecho amigo Cáteme Emanuel Maldonado Yo quiero un taco Claro que sí Emanuel A ver cuando te voy a visitar Y te llevo un taco Y como Que les parece el video amigos Apóyennos con su like Si les está gustando El recorrido Tiene razón Mora Talía Beltrán Saludos Ruth Vega Francisco Martínez Ese corte No existe Una dictadura terrible En Corea del Norte Existe una dictadura Dictadura terrible Dicen por aquí Luis Ashol de los canales Luis Roldán Saludos Ya no quiero Pues ya producción Ya no quiso consomé Ya no quiso consomé Producción Pero si tiene garbanzo Dice es broma Cáteme No todo es seriedad No tú te preocupes Carlos Castillo Hoy fue un día Gratos recuerdos Y largos recorridos Dominicales En el tianguis De la San Felipe Jesús Muchas gracias Muchas gracias KTM No gracias a ustedes Por estar aquí No H se llama KTM informa Dice mi sonris H déjame ser Medina Saludos desde Atlanta Georgia Saludos hasta Atlanta Georgia Un saludo Y un fuerte abrazo Allá hay barbacoa amigos Allá en Estados Unidos Se vende así la barbacoa O no Yo quiero ocho Dice Moe García Que martirio Dice Moe García Así está bien Dice México Hasta la moder Dice Auso Benítez Allá no leí Dios te bendiga amigo Cáteme Manu 20 Saludos Manu 20 Martínez ¿Cómo estás? Un saludo Un fuerte abrazo A Manu 20 Martínez Que nos está acompañando Ya no tienes más Otro taco Pues como ven amigos Esto que estamos Aquí disfrutando Aquí en la San Felipe De Jesús Medina Saludos Acción de los canales Emanuel Maldonado Ruth Vega Manu 20 Manu 20 Martínez Saludos Saludos Pues me dice el señor Que nos faltan Como 7 cuadras Para llegar A venir a Gran Canal Y ahí es donde termina El tianguis De la San Felipe De Jesús ¿Cómo ven? ¿Cómo ven amigos? Y pues apóyenme con su like Amigos Si les está gustando el video Si les está gustando el recorrido Apóyenme con su like Para que más gente sepa De este tianguis tradicional De la San Felipe De Jesús Amigos Donde estamos muy contentos Disfrutando pues De estos tacos Amigos Y pues la verdad Es que Vamos a seguir recorriendo Gracias amigo KTM Provechito Echale No tortures A Elmo Ya Ok Pues ya Ya acabamos amigos Vamos a pasar A la parte más triste Para mí Pero la más contenta Para Para nuestro amigo Chuy Que está aquí En la barbacoa ¿Cuánto debo? A ver La cuenta aquí De este lado 8 tacos 2 refrescos Y un consomé Provechito KTM ¿A cómo son los refrescos? ¿A todo de 23? Ah todo de 23 ¿210 ¿210 ¿210 ¿210 ¿210 Pues ya vamos a pagar amigos? Yo tenía Un novio ahí En la San Felipe Dicen por aquí Si hay de barbacoa De cabeza De rescate MESI Es que me Es que Me baño cada mes Como Como Se antojan con Ahora que Ahora que ¿200 que? ¿23 ¿210 ¿210 ¿210 Aquí tienes? Gracias Pues ya pagamos amigos Vamos a seguir Con el recorrido ¿210 ¿210 ¿210 ¿210 ¿210 210 ¿210 ¿210 ¿210 210 ¿210 Vamos a seguir ¿210 ¿210 ¿210 210 ¿210 ¿210 210 ¿210 ¿210 210 ¿210 ¿210 210 210 ¿210 210 210 ¿210 210 ¿210 210 210 210 ¿210 210 210 ¿210 210 210 ¿210 210 ¿210 210 210 Vean qué padres las toallas Vean, vean Las toallas, amigos Se ven padres, ¿no? Hay de varios personajes Hay las toallas Y pues aquí ya se siente el airecito, amigos Vean cómo se mueven las lonas Ya se siente el viento, se siente el airecito Y pues este Ahorita ya vamos a llegar Avenida Gran Canal Que es donde termina en Tianguis Y pues cómo ven el recorrido Desde la Avenida Zacatecas Chú, muy bien, Kateme Dice Hoy ya lo perdí Estás en peligro de poder De perder un suscriptor, Kateme Porque soy chivas, jajaja No, no, Manu Arriba, arriba la poderosa Felipe el Águila, saludos Arriba la poderosa Máquina del Cruz Azul Miren, vamos a ver si aquí Encontramos el Yetita El rojo No se ve, ¿verdad, Fernando? ¿No tendrá un Yetita rojo o no? ¿Yetita rojo? ¿Yeta rojo? ¿Yeta rojo no? No, no amigos No encontramos el Yetita rojo Pero vamos a seguir Vamos a seguir Y pues todos estos carritos La verdad es que están muy padres ¿No, Fernando? Gracias, gracias Pues no está el Yetita rojo, amigos Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Ya muchos ya están recogiendo ¿Qué son Haster o qué son? ¿Qué son? Con cuidado, eh Gracias a todos Daniel, Rodríguez, Amarillo Una Viva Chivas Dice Emanuel Maldonado Nuestro buen amigo Emanuel Maldonado Le va al Chivas Vente, vente Pues está largo Fernandito Está largo este tianguis ¿No? ¿Cómo ves? Sí Porque ya ¿Ya cuánto caminamos? Cinco Ya llevamos mucho caminando ¿No? Sí ¿Ya te cansaste? No ¿No? ¿Seguro? Sí Bueno Pues dice producción Que no se ha cansado, amigos Ya le echamos gasolina Ahí con Los tacos de barbacoa Ahí le echamos un poquito De gasolina Y pues miren Los balones Mira los balones Este Perdón Ahí está El del Chivas Mira Ahí está el del Chivas ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? De la América No veo el del Cruz Azul ¿Saben por qué no está El del Cruz Azul, amigos? Este es el de la Champions ¿Saben por qué no está El del Cruz Azul? Porque es el que más se vende Y ya está agotado ¿Sí o no? ¿Sí o no? No veo el del Cruz Azul, amigos? Me está diciendo la señora Que es el que más se vende Ay, no es cierto Dice que es el que más se vende Por eso Este No hay del Cruz Azul Porque está agotado Y pues vamos a ver Y pues vamos a ver Ya estamos por llegar Avenida Gran Canal Que es donde Ustedes pueden llegar Por las Zacatecas O por aquí Por la Avenida Gran Canal Para hacer el recorrido Del Tianguis De la San Felipe De Jesús, amigos Ahí ustedes deciden Por dónde Ya mero llegamos A los 300 Sí, ya vamos a llegar A los 300 ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Vamos a llegar A los 300 Miren, hasta cucharas Pueden encontrar Pues estamos aquí Recorriendo esta calle Se llama Villa de Ayala Y pues Ya estamos por llegar Avenida Gran Canal Amigos Desde hace rato Vengo diciendo eso Y no llegamos ¿Verdad? Extraño darme Mis paseos Por los Tianguis Son la onda Sí, la verdad Es que sí Uno viene a los Tianguis Disfruta de Pues de ver las cosas Diferentes cosas Hace sus compras Y pues Come algo aquí Y pues ya te vas Contento a casita ¿No? Pues desde aquí Ahora les digo Que ya llegamos Ya vamos a llegar Avenida Gran Canal Y no llegamos De todos modos Ahorita me tengo Que regresar Yo, amigos Por Pero me voy a regresar Ya del otro lado ¿Cómo ven? ¿Cómo ven, amigos? Y pues en un Tianguis Nunca puede faltar La música Sobre todo La salsa Nunca puede faltar Amigos ¿Cómo ven? Ya la quitaron La salsa No le pegue a la negra Se llamaba esa canción Así es Cateme Pura gente Trabajadora Dice Acción de los canales Vas a pasar ¿Vas a pasar por los Autopartes? Sí De hecho Hasta aquí llega El Tianguis Hasta donde venden Las autopartes Que por cierto Se quemó Una pena Un negocio De autopartes Se incendió A ver Por donde nos vamos Por acá Sí, sí Pero sí Sí, sí Vamos a pasar A ver Creo que Ya llegamos Amigos Ya llegamos Ya llegamos Llegamos Avenida Gran Canal Hemos llegando Avenida Gran Canal Para que ustedes Vean Hasta donde llega El Tianguis Vean, vean Estamos llegando Avenida Gran Canal Amigos A ver ¿Quién de los que está aquí? Está desde que iniciamos El video Amigos Díganme Díganme ¿Quién de los que está aquí? Está desde que iniciamos El video Miren Esta avenida Es Gran Canal Hasta aquí llega El Tianguis Amigos Vean Mira Dice Lili Carbonaro Yo Arnulfo Cruz Yo Miren amigos Hasta acá llega El Tianguis No sé cuánto El Raimundo Sánchez Yo estoy aquí Saludos Raimundo Sánchez Yo no sé Si estoy grabando Pero hasta aquí Llega El Tianguis De la San Felipe De Jesús Esa avenida Se llama Avenida Gran Canal Veanla Dice yo Yo Ángel Rodríguez Yo hace media hora Dicen por aquí Carlos Castillos Yo Pues miren amigos Nosotros entramos Por la calle De Zacatecas Calle Zacatecas Esto es aquí En avenida Villa de Ayala Y el Tianguis Se acaba Hasta Avenida Gran Canal Hasta aquí Miren Me voy a pasar Para acá Para hacerles Un paneo Vente producción Miren Esta avenida Es Gran Canal Y hasta aquí Termina El Tianguis Amigos Como ven Como ven Está Está grande El Tianguis Miren Me voy a poner Aquí en medio Esta es avenida Gran Canal Miren Como está producción Que como estás Producción Feliz por los tacos Feliz por los tacos Mándale un saludo A Lili Carbonaro Saludos Lili Carbonaro Jeje Ahí está Pacoando el Tianguis De La Lagunilla Claro que si Ángel Yo creo que el otro domingo Nos lanzamos para allá Está súper enorme Si amigos La verdad es que Está súper enorme Vean Ya aquí me encuentro En avenida Gran Canal Ahí está La avenida Gran Canal Si ustedes se van Hacia allá Salen Hacia periférico Salen hacia Al estado De México Allá por la R1 Ecatepec Todo eso E incluso Por allá Para el cerro Del Chiquihuite Este es el rumbo Y lo único Que no me gusta Saludos 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 Y pues vean Esta es la avenida Gran Canal Ya de aquí Si ustedes van Hacia allá Ya van a la ciudad De México Aquí pues ya están Varias colonias Aquí Que están juntas De hecho Por aquí Por aquí Es de esta alcaldía Nuestro buen amigo El negro José Que le mandamos Un saludo Y un fuerte abrazo Y estamos llegando Al final del tianguis Amigos Ya sea que ustedes Lo recorran Por aquí Por avenida Gran Canal Hasta llegar A la avenida Zacatecas Que es por donde Yo entré Y pues este Como ven el tianguis La verdad es que Si está Está largo Está grande Este tianguis Y pues esto es Lo que hoy conocimos Por medio del canal De KT Me informa El tianguis De la San Felipe De Jesús El tianguis Más grande De Latinoamérica Amigos Como ven el recorrido Estuvo Estuvo bueno No Dice Oh buen estado Yo soy de la ciudad De México MKT Saludos MKT Y pues como ven Amigos Como ven Un abrazo Muy grande A producción Te ganaste Los tacos Juguetes Y más Gracias a tu apoyo Saludos Walter Como ves Fernandito Que ya te ganaste Los tacos Y los juguetes Dice Lili Carbonaro Ah pues claro Claro que si Pues manda un saludo Para todos los suscriptores Producción Saludos a todos Los suscriptores Y suscríbanse A los que no están Bienvenidos Al canal De KT Me informa Si o no Si Pues como ven Amigos Como ven Este gran recorrido A ver Díganme Me voy de regreso Grabando O ya aquí Los dejo Ustedes Díganme Las micheladas De la San Felipe De Jesús Las mejores Dice Alberto Sodi Es que no tomo Alberto Gracias por sacarnos A pasear Dice Mora Ramírez Mis sonris Hernández Dice Grabando Emanuel Dice un canal Un video En tu casa Claro que si Gracias Si de regreso En el otro lado De Órale Pues vámonos De regreso Dicen por acá Te van a No te vayas a bloquear Manu Sigue grabando Pues vámonos Grabando De regreso Hasta la avenida Zacatecas Vámonos hermanito Pues ya vieron amigos Avenida Gran Canal Vean Avenida Gran Canal Aquí comienza O empieza Según de donde lleguen Aquí comienza O empieza El Tianguis Más grande De Latinoamérica De la San Felipe De Jesús Dice Muy bien Cate me informa Lo entendiste Vi esa vaina Bro Tú muy bien Bro Gracias Gracias Manu 20 Saludos Va Yo jalo Dice Dicen Bueno pues vámonos Vámonos De regreso Baliza Saludos Aquí Contacto De mi gran amigo Regrésate Grabando Claro que si Beliza Saludame A mi tío El Rey Claro que si Saludamos A su tío El Rey De L I G H Saludamos A su tío El Rey A su tío El Rey Y pues vámonos De regreso Producción Estás listo Para regresar Caminando De regreso Si No te has cansado Si nada más Que una gasolina En medio camino Una gasolina Sería una agüita Si Ok ahorita Te dispara una agüita Ahorita le disparamos Una agüita A producción De regreso Para que se nos antoje En enorme El tianguis Si la verdad Alberto Sodi enorme Si de regreso Pues vámonos De regreso Vente Fernandito Vámonos De regreso Ay Pero ahora Vámonos De la otra acera Obviamente Muchos ya están Recogiendo amigos Pero ahora Nos vamos a ir Del otro lado Miren las nieves Las tradicionales De bote Ya no tienes amiga No ya no Ya no hay Miren amigos Estas nieves Son las tradicionales Con este bote Amigos Son las tradicionales Vean Pues ya nos dice la amiga Que ya se acabaron ¿A cómo las dabas? A 15 Ah muy baratas A 15 ¿Tú las preparas? Ajá Ok ¿Por qué no invitas A la gente Que venga a consumir? Estamos completamente en vivo Ya para el otro domingo ¿No? Sí para el otro domingo Los invitamos a que vengan Ok ¿Cómo te llamas? Cristina Pues vengan con Cristina A disfrutar Las nieves tradicionales Vean Las de Ahora sí que del botecito Este es muy tradicional Y pues ya no tiene Ya de ningún sabor Tienes Bueno pues se la acabaron Eso quiere decir Que están ricas Gracias Eso es todo Hasta luego Cristina Pues vámonos Vámonos producción Ya no hay nieves Yo te iba a disparar una Pero ya no hay Ahorita te disparo Una agüita ¿Qué te parece? Y pues vengan amigos Vengan a consumir Aquí en el tianguis De la San Felipe de Jesús Vengan con pues Esta gente Trabajadora Esta gente que sale Pues día a día A ganarse una moneda Hay como el buen amigo ¿Cómo te llamas amigo? Fernando Sánchez Fernando ¿Cómo estás? Bien bien Todo bien ¿Cómo te fue hoy en la venta? Estuvo tranquilo Pero si nos llevamos algo Oh que bien Que bien Pues este ¿Por qué no invitas a la gente? Estamos completamente en vivo Ok Cuando gusten San Felipe El tianguis Más grande de Latinoamérica Si o no Aquí estamos para atenderles Esta avenida Es avenida Gran Canal Gran Canal Y este Y Villa de Ayala Y llega hasta las Zacatecas Hasta las Zacatecas Yo ya lo recorrí De allá para acá Y ahorita ya voy de regreso Fernando Si Fernando Cuídate si Ah pues Este tocayo Este tocayo Producción Ahí está El buen amigo Fernando El tocayo de producción Gracias Fernando El vende juguetes amigos Vende sus juguetitos Si pueden venir a A consumirle Pues vengan amigos Hay que fomentar Este tipo de negocios Es muy importante Fomentar Porque la verdad Ellos también Le echan ganas También salen Desde temprano Honradamente A vender Para llevar algo A la casa Correcto Es correcto Eso es todo Fernando ¿Por qué no mandas un saludo? Saludo para toda la banda De allá de Nesa Eso es todo ¿Vienes desde Nesa? Sí Desde Nesa Órale pues Luego por allá Andamos en Nesa también Pues saludos Fernando Que estés bien Ahí está Ahí está Nuestro amigo Fernando Que viene desde Nesa Un saludo Para la gente Bonita de Nesa Un saludo Y un fuerte abrazo Lili Carbonaro Gracias Lili Carbonaro Por tu super chat Gracias Gracias Lili Carbonaro Dice para producción Mira lo que te manda Lili Carbonaro Producción A ver Mira lo que te mandó Dale las gracias A Lili Carbonaro Gracias Lili Carbonaro Dile gracias Por acordarte de producción Gracias por acordarte De producción Lili ¿Cómo no? Yo sí me acordé Cate me informa En YouTube Cate Cade Kilo Vamos a dar aquí El nombre del canal Es Cate Kilo A T M Espacio Informa Estamos completamente En vivo Gracias Suerte Suerte Pues ahí está amigos Este Gracias Lili Carbonaro Que nada más Tú te acordas de él Pero Este No Si nos acordamos De producción ¿Cómo que no? Creo que si nos acordamos De producción Y ya vamos De regreso amigos Miren el Tepache Vean Vean el Tepache Un rico Tepache Vente Vente Y pues ya La gente ya está levantando Amigos Ya están levantando El negocio Vean Gente trabajadora Gente que sale día a día Pues A Este Hacer una venta Y pues como el jefe Ahí Ahí lo tenemos Ya vendiendo también Hasta pasar Mesa Yordison Por aquí Pues como ven Amigos Ya muchos Ya muchos están levantando Vean Pero ya vamos De regreso Para la avenida Zacatecas Y ahorita Ahí terminamos El video Amigos Saludos Ahí están las micheladas Para quien preguntaba Ahí están las micheladas Ahí están las micheladas Para quien preguntaba Ahí vean Como la están preparando Amigos Ahí para el calorcito Amigos Y pues vamos Vamos a seguir Saludos Buenas tardes Alberto Soldi Dice delis Saludos amigos Saludos Ya recogiendo Ya Ya estuvo Por hoy Este Que vendes tu Ropa Ropa Desde a que horas A que horas estás De Diez Diez y media De la mañana 1 a 5 de la tarde Estamos en vivo Porque no los invitas A venir aquí al tianguis Si hay cuando gusten Aquí hay de todo Hasta lo que no Hasta lo que no Lo consigue Es este Villa de Ayala Villa de Ayala La Gustavo Amadero La Gustavo El tianguis más grande De Latinoamérica Si Eso es todo Como te llamas amigo Víctor Sánchez Sale Víctor Un saludo Un fuerte abrazo Vengan con el amigo Víctor amigos Como dice Aquí van a conseguir De todo amigos Y pues vean Vean Como si se consigue De todo Vean Herramienta Accesorios Para la cocina De todo De todo Pueden encontrar Aquí amigos Y pues Ahí está Ahí está amigos La gente La gente Trabajadora De aquí Del tianguis De la San Felipe De Jesús Y pues van a encontrar De todo Pues ya vamos De regreso Producción Como sigues Como sigues Aún no te cansas No Todo bien Todo bien Todo bien Todo correcto Eso es todo Dice producción Que tiene la pila Al 100 amigos Vean también Los tenis Ahí van a encontrar Tenis Y pues Seguimos Seguimos En este recorrido Del tianguis Más grande De Latinoamérica Aguas Aguas Miren Hasta una llanta Van a encontrar Una llanta Amigos Una llanta Van a encontrar Como ven Como ven Amigos Pues Quien Quien de los Que está aquí Es de la San Felipe De Jesús O quien vivió Aquí en la San Felipe De Jesús Amigos Quien vivió Quien vivió En la San Felipe De Jesús O tiene familia Aquí en la San Felipe Y como se ve La imagen Amigos Ahí está Bienvenidos A la San Felipe De Jesús Su tianguis Dominical Welcome To the San Felipe De Jesús Downtown Como te llamas Amigos Eduardo Pineda Eduardo Pineda Que es lo que vende Lalleras Sudaderas Lo que gusten Estamos para servirles Cada ocho días Aquí en la San Felipe De Jesús Broder Claro que si Para los youtubers Eso es todo Aquí vamos a encontrar De todo De todo un poco Si Hasta THC Eso es todo Si bro Pues invítalos Estamos en vivo Invítalos Para que vengan Estamos aquí En San Felipe De Jesús Sobre Villa Dayala Y Dolores Y Dolores Hidalgo A un costado A un costado Si en la paralela Pero estamos para servirles Cuando gusten Estamos a sus servicios Eso es todo ¿Cómo me dijiste Que te llamas? Eduardo Pineda Ahí está Vengan con nuestro amigo Eduardo Pineda A consumir una playera Hay que fomentar Estos negocios Amigos No traigo nada En contra de los centros Comerciales Pero hay que fomentar Aquí negocios Como el de nuestro Buen amigo Eduardo Claro que sí Saludos Eduardo Que se la pasen bien Bonita fin de semana Bonito inicio de semana Positivismo mi gente Pensamiento positivo Ahí está Eduardo Trae la pila al 100 Trae el buen ánimo Gracias Eduardo Sí, sí Nada de carotas Sin carotas Eso es todo Nada de carotas Con esa frase Con esa frase Me gustó No regalen carotas Regalen afecto Eso es todo Nada de carotas Nada de carotas Dice Eduardo Ahora sí Que hay que estar contentos Como dice Nuestro buen amigo Eduardo Ahí está Ahí está el amigo A ver, a ver, a ver Creo que sí Te entendí Pues ahí está amigos Vengan a comprar Las sábanas Las colchas También aquí Con los amigos Toda la gente De los tianguis Amigos Es gente trabajadora Gente que sale Desde muy temprano De sus domicilios Salen a trabajar Desde temprano Y pues vengan Vengan a consumir Con ellos amigos Están las toallas Están las sábanas Están las colchas Y pues vean Vean como Como no es fácil No crean que nada más Es de llegar Y ya no Vean Vean Por ejemplo Ahí Ahí tienen que armar El triciclo Ya guardaron La mercancía Se arma el triciclo Y luego hay que Llevárselo a guardar Entonces No es nada fácil Amigos Vean por ejemplo El señor Miren por ejemplo Esos tubos El tuvo que armar Su puesto No es nada más De llegar Sentarse Y no 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 Hay que armar El puesto Tubo por tubo Esto es nuestra Gente trabajadora Amigos De aquí del Chianguis De la San Felipe De Jesús Imagínense Para armar el puesto ¿Cuántos tubos son amigos? Y yo me acuerdo ¿Cuántos? 40 40 tubos amigos Para armar el puesto ¿Qué vende usted señor? Ropa 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 Pero vean 40 tubos Hasta para acá Desde las 4 Desde las 4 El joven llega a las 3 Ahí está Nuestro amigo Dicen que llega a las 3 Dicen por aquí 1, 2, 3 1, 2, 3 Y llega Lo traen aquí en la cuna Sí, sí estás ¿A poco sí amigos? Sí estás desde años aquí ¿Cómo? En vez de darme una cuna Me dieron un desarmador Uy Imagínate Bueno Pero te enseñaron a trabajar ¿No? Te enseñaron a trabajar ¿Cuántos años tienes aquí entonces? 40 30 años 30 años Toda una vida hermano Tus padres ya no están aquí Sí Ahí anda uno todavía Ahí andan todavía chambeando No pues te felicito ¿Cómo te llamas? Israel Israel te felicito Por ser este Pues esa gente trabajadora De aquí del país Gente de a pie Amigos Gente como usted Como yo Pues todo por no estudiar Empezaron más los libros Y la mochila Empezaba más la mochila Que los tubos ¿No? Ahí está Nuestro buen Israel Oye Israel Invítalos Nos están viendo en vivo Que vengan a la sanfe Aquello de todo un poco Calzones Herramientas Colchas Playera Nada más que ya se fue El cobarde del vecino Pero aquí es de todo un poco Gajanándose la vida honradamente Claro como debe de ser Eso es todo mi buen Israel A canto de gallo Hasta canto de grillo Eso es todo Eso es todo Pues nos vamos Israel Vamos a seguir documentando Pues vean amigos La gente trabajadora Hay como el señor Este ya está lavando Ahí las manos Pero miren Esto es bien importante amigos Muchos piensan Que nada más es de venir Y ponerse Y ya Pero no Imagínense Para armar ese puesto Son 40 tubos Yo les digo Porque yo donde vendía También armaba mis puestos Vean por ejemplo Ahí las chicas Ya empiezan a quitar la lona Empiezan a desarmar el puesto Y pues esto es este Aquí en la san felipe de jesús Con la gente trabajadora De aquí Del tianguis De la san felipe de jesús Aquí en la alcaldía Gustavo amadero amigos Y pues ya Ya vamos de regreso Yo creo que todavía No llego ni a la mitad Pero ahorita vamos Con mucho gusto Caminando amigos Y vean como arman Como arman la exhibición Saludos Saludos amigos Como estas Bien 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 Como te llamas amigo Gerardo Gerardo Que vendes tu Pura playera jordan De a que horas a que horas llegas 50 Desde las 9 de la mañana Ya empezamos a vender Pero llegamos de las 7 Eso es todo Nuestra gente trabajadora Si o no Si Pues estamos en vivo Porque no invitas a la gente A venir aquí a la san felipe Ah si los invitamos a la san felipe Aquí en villa de allá A fuera de la secundaria de la 30 Aquí estamos a partir de las 9 de la mañana Ya atendiendo al público Oye ¿Tienes un grito en especial Cuando vendes? Cuando vendes O sea Llévele Llévele O pásele Pásele O algo así ¿Tienes algún grito? ¿Cuál es el grito? El grito de guerra ¿Cuál sería? Ah el de ella es Playera Playera A ver Que se lo aviente A ver Aviéntatelo Playera 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 Eso es todo Nuestra gente trabajadora Gracias amigo Pues vengan Vengan aquí ¿Cómo me dijiste tu nombre? Gerardo Con nuestro buen amigo Gerardo y Débora Y Débora Vengan aquí por su playera Jordan ¿Dijiste? Pura playera Jordan Pura playera Jordan Este Ya les gustó el grito aquí Pues a ver Avientate otro Avientate otro Playera 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 Eso es todo De Borabara Ahí está amigos Nuestros amigos Vean Esto es lo que me gusta De esta gente amigos Gente alegre Gente contenta Que al mal tiempo Le pone buena cara Siempre sonriendo Y miren lo que les decía No nada más es de llegar Hay que armar los puestos Vean Hay todos los tubos Que están ahí Pues ya recogiendo Pero tuvieron que armar El puestecito Con todos esos tubos Esta es nuestra gente Trabajadora De aquí del Tianguis De la San Felipe de Jesús Amigo ¿Cuántos tubos son Para armar tu puesto? Como 20 20 tubos amigos Vean ¿Qué es lo que venden? Este La palería La palería Vengan amigos Vengan Consuman aquí En el Tianguis De la San Felipe de Jesús Con esta gente Trabajadora Vean ahí Ya Ustedes luego Pasamos Y a lo mejor Los vemos sentados Pero hay que armar El puesto No cualquiera lo arma La verdad Los felicitamos Por ser gente Trabajadora Gracias ¿Por qué no los invitas A que vengan aquí Al Tianguis? Cuando gusten Cualquier domingo Que sea Todo el año Se trabaja Cualquier domingo Aquí estamos Los esperamos Ok Gracias Gracias Es KTM Informa Es K de Kilo A T M KTM Informa En Youtube KTM Informa Es K de Kilo A La T La M KTM Informa En Youtube Pues gracias Gracias Los felicitamos Por ser tan trabajadores Gracias Saludos Los amigos Esta es la gente bonita De aquí De la San Felipe de Jesús Gente trabajadora Gente que sale día a día Pues a trabajar honradamente Amigos A ganarse una moneda Para llevar lo que Necesita uno En la casa Y pues Ah mira Aquí está Lax ¿Cómo está Lax amigo? No pero hay Pura textura No hay Chocolate Pues vamos A ver Vamos a ver Amigos Órale Las motos Las motos Amigos Están padres ¿No? Producción Están padres Están padres Pues vamos 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 Seguir Vente producción A ver Ahorita le van A ayudar Al señor Vamos a comprarle Un dulce Al señor No producción Buenas tardes Amigo ¿Acomodas Tus paletas? A cinco Las Tuxi Poc A cinco pesos ¿Cómo te llamas Amigo? Moisés Moisés Te voy a decir Una cosa Te felicito Por ser una persona Trabajadora De verdad Te felicito Porque tú también Aportas algo A este país Por ser trabajador Por vender tus golosinas Te felicito Estamos completamente En vivo En vivo Para el canal De Cate Me informa ¿Cuántos años Tienes vendiendo 20 años Aquí en el tianguis ¿Cómo? Aquí en el tianguis 15 Pero vendiendo tus golosinas 20 años Ok Pues te voy a comprar Dos paletas Este Moisés Te pago Las Tuxi Poc Son de a cinco Ok Pues ahí lo he hecho En el bote Eso es todo Ahí lo echamos En el bote Amigos Y le vamos a comprar Dos paletas A Moisés Gracias Moisés Gracias Muchas gracias ¿Quieres mandar un saludo Moisés? Sí A todos los que volvían Que de ti no te ganas Ok Ya te están poniendo aquí Mis respetos para ti Exactamente Moisés Pase lo que pase Hay que seguir adelante Eres un ejemplo Moisés Siéntete orgulloso De ti mismo ¿Tienes familia? Sí Tengo dos chavos ¿Tienes dos chavos? Sí Pero aquí no están en Oaxaca ¿Dónde están ellos? Oaxaca En Oaxaca Ok ¿Cómo se llaman tus hijos? Jaret y Valeria ¿David? Jaret Y Areli Jaret Jaret Ok Jaret Y Valeria Y Valeria Claro ¿Ellos qué edad tienen? Una de media ¿Cómo? Una edad media Una edad media Ok Un saludo para Jaret Y bueno Me voy a quitar Porque ya viene ese diablito Para que puedan pasar Y gracias Moisés Gracias Un ejemplo de vida Moisés Ándale KTM KTM Informa en YouTube Así es Así es Gracias Gracias Ahí van a ver el grito De llévele 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 ¿Cómo era? Playera 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 Chica Mediana Grande Jumbo King Size King King Y todo lo que está Eso es todo Ahí está Gracias Gracias Hasta luego Está chido ese Playera 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 Ah ya se me fue Moisés A vente agua A vente para acá Saludos amigos Eso es todo Pues como ven amigos Como ven Pues este Guarda las paletas Producción No te las vayas a acabar Te comes una Y le llevamos una A tus hermanos Va Y pues aquí Aquí seguimos amigos Pues como ven Toda esta gente Trabajadora De aquí del Tianguis De la San Felipe De Jesús La verdad es que Mucha mucha gente Trabajadora Se imaginan Cuantos empleos Genera este Tianguis Cuantos empleos Directos Genera todo el Tianguis Amigos Más los indirectos Por eso es que Hay que darle También Pues su lugar Al comerciante Ambulante Hay que darle El lugar A toda esta gente Trabajadora Amigos Muchas veces Pues no volteamos A ver esta gente Amigos Esta gente Trabajadora De los Tianguis De los puestos Ambulantes La verdad es que También aportan Demasiado al país Con su trabajo Con su esfuerzo Amigos Y pues como ven Como ven ustedes Amigos Lo que hemos visto Aquí en el Tianguis De la San Felipe De Jesús Hasta Shampus Miren Shampus Que podemos encontrar ¿A cómo tienes El Axe? ¿Cuánto? 35 Miren Barato Barato El Axe ¿Tienes el chocolate? No A ver Vamos a escoger Un Axe Vamos a ver Que Axe Nos llevamos Este Este es El Playboy A ver Vamos a comprar Este amigos A ver Pues estos negocios De esta gente Trabajadora Espérenme tantito Voy a sacar Para pagarlo Espérenme Espérenme ¿Te cobras amigo? Pues ya compramos Amigos Ya compramos El desodorante Vamos a echárnoslo Para ver Que tal Ahora agarra Vamos a ver A ver Vamos a ver Ahí está Pues ya nos lo echamos Echalo Ahí creo que Pusamos El Morral Gracias amigo Pues ya Ya construimos Algunos negocios Amigos A que A fomentar Pues este tipo De comercios Este tipo De negocios Recuerden que Ellos también Generan Este Trabajos directos E indirectos Lo vuelvo a repetir No tengo nada En contra De los centros Comerciales Pero también Podemos venir A consumir A este tipo De negocios Amigo No quieres Invitarlos A que vengan A comprar Estamos completamente En vivo Que vengan A comprar Aquí en La Santa Es este Villa de Ayala La calle Ok Pues ahí está Amigos Gracias Gracias No gracias A ti Pues ahí está Amigos Yo ya Yo ya puse Mi granito De arena Ya compramos Ahí pues Unos tacos De barbacoa Ya le compramos Dos paletas A nuestro buen Amigo Moisés O si Dijo Moisés Producción O como Nos dijo Su nombre Al señor Que le compramos Las paletitas Y aquí también Compramos Pues un desodorante Y pues este Es una forma De contribuir Amigos A toda esta gente Trabajadora Imagínense Nada más Imagínense Cuántos empleos No genera Este tianguis Ustedes le podrían Calcular Amigos? ¿Podrían calcular Cuántos empleos Genera el tianguis? La verdad es que Yo no le puedo Calcular Porque son Demasiados No me atrevo A dar una cifra Pero si son Varios Varios Ay Espantó el perro Y pues Y pues Tómate una rica Limonada Si la verdad Es que si Carlos Cabrera La verdad es que Ya me dio Mucha sed Ya me dio Mucha sed Pero vamos A terminar De recorrer El tianguis Por el otro lado Y ya terminamos El video Ahí en la calle De Zacatecas Que es donde Yo comencé A transmitir Para ustedes Amigos ¿Cómo se ve la imagen Amigos? Díganme ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Saludos Omar Hernández Carlos Cabrera Yesenia Sánchez Saludos A todos Desde California Claro que si Un saludo Para Moisés Dice Dice mi sonris Si Moisés Moisés Nuestro amigo Moisés El de la silla De ruedas Que ya pues Ahí le consumimos Dos paletitas Amigos Y pues Este Ya también Compramos Un desodorante Y pues Aquí seguimos Con otra gente Trabajadora Del Tianguis De la San Felipe De Jesús El más grande De Latinoamérica Amigos Y pues Es muy común Es muy común Escuchar la salsa Escuchar la música Aquí amigos Es muy común Lindo recorrido KTM Y producción Me encantó Que bueno Que bueno Liri Carbonaro Que bueno Que te gustó El recorrido Aquí en el Tianguis De la San Felipe De Jesús Aquí en la Alcaldía Gustavo Amadero Y pues Ya vamos De regreso Donde empezamos Miren un rico Tepache Amigos Vean Vean Un rico Un rico Tepache Como los ven Como los ven Con hielos Y toda la cosa Como esta el Tepache En 20 litros 15 la bolsa 20 litros 15 la bolsa ¿Quieres uno Producción? ¿No te gusta El Tepache? ¿Por qué Producción? Se ve rico Mira Y bien frío Con hielos Y todo La verdad Es que se ve rico Allá están los Boins También Voy congelado Un buen congelado No Ya se me antojó Todo aquí Gracias amiguita Pues ahí está Yo le invitaba A un Tepache A producción Dice que no Pero La verdad es que También no es bueno Tomar mucha azúcar ¿No producción? No ¿Mejor una agüita Natural? Sí Mejor ¿Sí se te antoja Una agüita natural? Sí Ok Pues ¿Cómo te has sentido Este producción En este viaje En este paseo? Pues feliz por los tacos Del agua Y así Ah feliz por los tacos Dice Feliz por los tacos Y todo Dice Pues ¿Cómo ven amigos? Muy tierno producción Dice Lucía ¿Sí? La verdad que Ahí está el amigo A ver vamos a ver ¿Qué vende el amigo? ¿Cómo estás amigo? Buenas tardes ¿Cómo te llamas? Ulises Ulises ¿Qué es lo que vende Esto Ulises? Variedad de cosas Lo que me pidas Lo busco Ok Se lo traigo ¿Por qué no invitas A la gente a venir? Nos están viendo en vivo Ah pues que vengan Que se vengan A distraer antes que nada Y que vengan a surtirse Lo que les gusten Antes de que suba Todo el precio ¿Eh? ¿Cómo te llamas? Ulises Sale Ulises Pues gracias Gracias Vengan con el amigo Ulises Él dice que van a encontrar De todo Bendiciones Oye ¿Tienes algún trito En especial para vender? Algunos ¿Alguno de estos productos? Sí O sea que tú grites Pásele Pásele ¿Cuál sería tu grito De guerra? Ah no Pues este Depende igual Como esté de ánimo Ok depende del ánimo Ahí está Ulises Gracias Gracias Pues ahí está Ulises Dice que depende del ánimo Es como va a gritar Y pues este Cada quien tiene un grito Diferente amigos Hay gente que grita Pues diferente Por ejemplo Llévele Llévele Pásele Pásele Bueno Bonito Y barato No sé Diferentes Diferentes formas De gritar Diferentes formas De ofrecer su producto Y pues ahí vemos aquí Al amigo Ay ya me dio miedo El perro No muerde ¿Va? No No Pásate producción Ay me dio miedo Ese perro Se vio muy este Ah miren las playeras Muy bonitas Pues vamos producción ¿Cómo vas producción? Dicen que Dicen que eres muy tierno Producción Gracias Gracias Mándales otro Saludo producción Saludos a todos Suscríbanse Y denle like Eso es todo producción Pues aquí seguimos Producción Aún no se cansa Producción sigue contento Aquí en el video Amigos Y pues como ven Este gran recorrido La verdad es que Mucha variedad Muchas cosas Que podemos conseguir Aquí en el tianguis La verdad es que Hasta ropa interior Vean Ahí están los boxer Amigos Ahí están los boxer Vean Vean Ropa interior Que podemos conseguir Aquí también En el tianguis Pues vente producción Vente Vamos a ver Este Hasta donde Vamos Todavía Yo creo que ya vamos A la mitad No sé Pero vamos a seguir Amigos Y es muy común Es muy común En los tianguis Hola Hola Saludos 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 Ahí están Arriba Oaxaca Dicen por ahí Claro que sí Arriba Tlaxcala Tlaxcala Su madre Héctor Ahí está ¿Quién es Héctor? Mi hermano Ahí está Le mandan Le mandan Su madre El Juan Ahí les mandan Un saludo A Héctor Tu jefa de Héctor Es mi jefa Ahí están Los saludos Este es un perro Que no ha tragado Ahí sí quiere El perro para croquetas Porque lo quiere publicar Este chamaco Lo acaban de dejar Ahí está Ahí está Los jóvenes Pues ahí Ahí esté Contentos Hay contentos Los jóvenes Sí, hombre Muy contentos Jóvenes Oiga Veo que su puesto Está grande ¿Cuánto se tarda En armarlo Y desarmarlo? Oye En armarlo Unas cuatro horas Y desarmar Lo mismo Órale Ocho horas Para armar Entonces llega temprano No Sí, llegamos Desde las seis De la mañana Desde las seis De la mañana Así es ¿Para qué? ¿A qué horas Ya está la venta lista? Como a las once Doce Ya tengo todo listo Ya todo tendido Ajá Pues la felicito Por ser tan trabajadora Estamos completamente en vivo ¿Por qué no invita a la gente A venir a comprar aquí? Ah, claro Invitamos a toda la gente Que nos venga a visitar Que le compren Al comercio Que estamos Pues no empresas Sino el comercio ¿Cómo se le dice? Ese comercio De nosotros Que sí Somos directamente No tenemos Este Intermediarios Son directos Sí Y pues en las En las empresas Pues van a una tienda Y pagan directamente Lo que les cobran Y aquí Ahí ni se puede regatear En una tienda No regatean Y aquí pues Que nos Hagan esa Nos echen la mano Con eso Claro que sí Es lo que yo le digo A la gente No tengo nada En contra de los centros Comerciales Pero es importante Fomentar el comercio Aquí en los que han visto Exactamente Sí Porque hay muchísima gente Mucho desempleo Que por eso El comercio ambulante Ha crecido muchísimo Pues sí Es lo que les vendo Diciendo a mis suscriptores Si imagina cuántos empleos No hay aquí ahorita En este tianguis Miles y millones De empleos Demasiados Demasiados Diría yo Muchos Si ven Si ha recorrido El tianguis De la San Felipe de Jesús En un día Se lo voy a creer Pero no lo recorren En un día De hecho ahorita Ya voy de regreso Ya recorrí De allá De las Zacatecas Para Gran Canal Ahorita ya vengo De Gran Canal Para las Zacatecas Pero le falta De aquel lado Hacia Dolores Hidalgo La Dolores Hidalgo Sí Hacia donde le llamaban El establo Todo eso le falta De aquel lado Porque son los jamás Como usted dice En un día no se recorre Pero vamos a regresar ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Concepción Concepción La felicito Por ser una mujer Trabajadora Por sacar adelante El país Por aportar algo Para este país Mujeres como usted Son las que representan A la mujer mexicana Y trabajadora Así es Tengo 35 años Trabajando aquí En el bien De la San Felipe de Jesús No pues la felicito Sin que usted me diga Yo estoy seguro Que usted empezó Desde abajo Desde abajo No siempre tuvo Todo esto que está aquí Así es Me atrevo a decir Que pudo haber empezado Hasta con una tablita Así es Y sabe por qué se lo digo Porque yo también Soy comerciante Por eso la comprendo Y la entiendo Así es Empezamos desde abajo Y es lo que perdura Porque desde abajo Es donde valora Uno más Exactamente Cuando uno empieza Desde abajo Valora Como usted dice La mayoría De los que estamos aquí Somos los que empezamos Prácticamente Los pioneros Entiendes Los pioneros La mayoría Estos jóvenes Que ahora están Cuando yo venía Ellos eran bebés Eran bebés O todavía ni nacían Sí Por eso digo Sí Es algo muy Es algo muy Se debe de sentir Usted orgullosa Muy orgullosa Y yo vengo No por Porque me canso El trabajo Sino porque me gusta Lo que hago Exactamente El comercio Es muy bonito Eso es todo Pues yo le agradezco Sus palabras Les doy un saludo Y un fuerte abrazo Y pues voy a seguir Documentando A la gente Trabajadora De Tianguis De la San Felipe De Jesús Vemos muchos pioneros Aquí Eso es todo Cuando empezamos El Tianguis Apenas empezaba Como dos Tres calles Para acá Cuando nosotros Empezamos aquí Claro que sí Pues vamos a seguir Cumentando Para que vengan A comprar aquí A los pequeños Comerciantes Así es Los invitamos A todos De todo Lo que es del país Viene mucha gente ¿Cómo me dijo su nombre? Concepción Hernández Concepción Hernández La felicito Un saludo Y un fuerte abrazo Igualmente Gracias a todos Eso es todo Pues vengan amigos Aquí con nuestra amiga Concepción Hernández Por lo que veo Ella vende artículos Pues varios Tanto de electricidad Como pilas Y cosas así Y Abrillate producción Eso es todo Y pues aquí Aquí seguimos amigos Ya vamos a Hacia la avenida Zacatecas Y pues como ven A nuestra amiga Concepción Gente muy contenta Aquí Mujeres trabajadoras Recordé a mi mami Que en paz descanse También comerciante Y nos dio Profesión Así es Lucia La verdad La verdad es que También yo vengo De padres Comerciantes Y siempre se esforzaron Por darnos todo Amigos Saludos a producción Te manda saludos Esther Saludos Cristian Y este Seguimos Seguimos Hasta llegar Hasta la calle Zacatecas Amigos Que es donde Comenzamos El video Y pues yo les agradezco A todos amigos De verdad A todos los que estuvieron Aquí en el canal Y pues aquí seguimos Vean Esto que es como cojines No que son Si son cojines Es cojín Estaba muy suavecito Son cojines Amigos Y pues vean 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 Todo esto amigos En lo que lo Como En lo que lo ponen En lo que lo instalan En lo que lo quitan Yo creo que se lleva Demasiado tiempo Amigos Y pues vamos A seguir Aquí Ya como que Se nubló De producción Ya Algunos Ya están recogiendo Vean Ya están recogiendo Los puestos Gracias Gracias Ya muchos Ya están recogiendo Ya Se están yendo Muy bien Linda Pérez Dicen por aquí Pero Antigüita Ay 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 Sin llorar Sin llorar Miren Este puesto Está grandísimo Grandísimo A la antigüita Dicen por aquí Saludos Saludos Ahí está Un joven Consumiendo aquí En uno de los puestos Ya eres cliente de aquí Vienes seguido Yo vivo aquí hermanito Ah vives aquí Entonces eres de aquí De la San Felipe de Jesús Es correcto Alcaldía Gustavo Madero ¿Cuántos años tienes Comprando aquí en el Tianguis? Ah ya como unos 20 años Casi toda una vida ¿No? Y hay clientes Pero Oye ¿Y si recomiendas A la gente Venir aquí a comprar? No Por supuesto que si Es el lugar para Bueno barato y bonito El mejor lugar para comprar Sin lugar de duda Eso es todo ¿Cómo te llamas amigo? Oscar Rodríguez Oscar Muy bien Oscar Por consumir en este tipo De negocios Te felicito Hasta luego hermano Ahí está el buen Oscar El buen ánimo de Oscar Ya los invitó A venir a consumir Aquí amigos Y pues ¿Cómo ven? ¿Cómo ven amigos? Puede en su mercancía ¿Hay algún lugar? A ver como dice A ver ahorita lo veo Saludos Saludos Pues ahí está amigos Vean las playeras Vean las playeras Muy bonitas Pueden encontrar Playeras Ya están recogiendo Ya es tarde No sé a qué hora son amigos Si alguien me puede decir La hora aquí En la Ciudad de México Si alguien me puede decir La hora amigos Aquí A qué hora son Aquí en la Ciudad de México Carmen Romero Nuestra amiguita Carmen Romero Le mandamos un saludo Y un fuerte abrazo A nuestra amiguita Carmen Romero Vale ahora sí Vamos a cruzar La 5.48 Ya cuánto llevamos Grabando amigos Producción Miren ya están recogiendo Vamos con sus likes Apóyeme con sus likes Amigos Mis sonris Saludos Mis sonris Creo mis sonris Está aquí Desde que empezamos El video amigos Creo que está aquí Desde que empezamos Eso es todo Eso es todo Eso es todo Miren 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 ¿Cómo estás amigo? ¿Cómo estás? Andamos Andamos Estamos completamente en vivo Para acá Te me informo ¿Tienes algún grito Cómo vender tu producto? A ver Muéstranos Muéstranos Es de la magia Cuidado con el perro Virgen Aproveche Ahí está Ahí está ¿Cómo te llamas? Donovan Donovan Te felicito Donovan Por ser un joven trabajador Y con buen ánimo Aún tienes una sonrisa en el rostro Aunque estés trabajando Porque luego Muchos están enojados No Pues ya disfruta mi trabajo Eso es todo Eso es todo Muy bien Oye ¿Quién es la patrona Donovan? La patrona es allá Y el patrono es acá Aquí está el patron ¿Y cómo te trata el patrona? A toda madre ¿Sí? A toda madre Un desmadre A toda madre Un desmadre A ver Avientate otro grito Para que la gente Se anime a venir a comprar Arrebate 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 La huerta Cuidado con el perro Que bárbaro Que bárbaro La única banda Que toca El grito de Donovan Muy bien Muy bien Donovan Pues ¿Por qué no invitas a la gente? Estamos en vivo Para que vengan a comprar aquí Bueno pues Claro que sí Pues se les hace la invitación A toda la banda Que nos está viendo Puede pasar todos los domingos Aquí Aquí De la San Felipe de Jesús El más famoso De Latinoamérica Donde vas a encontrar Pues de todo Menos armas Ni drogas Eso es todo A precios realmente accesibles Para toda la banda Ya que nos encontramos Ahorita en una crisis Pues ¿Cómo te llamas tú? Jesús Jesús Te felicito Jesús También por ser parte Del mexicano trabajador Y pues ¿Por qué no nos despedimos Con un grito de pase O algo así? A ver Bueno pues No les decimos adiós Y hasta la próxima Y nos vemos Creo que sí Por aquí el próximo domingo A partir de las nueve de la mañana Hasta luego Y saludos a toda la banda Que nos está viendo Eso es todo Saludos don Ovan Y los felicito Por tener ese buen ánimo Cada ocho días Estamos aquí Para que nos manden Los seguidores aquí Para Ahí está amigos Vengan Vengan Consuman Pues pantalón de mezclilla Para dama Para dama Para hombre Y de hombre Como se sienta Ok Para dama Para hombre Y como se sientan Como se sientan Ok Para todo tipo de personas Pues ahí está Mi buen amigo don Ovan Saludos Que estés bien hermanito Ahí está El buen don Ovan Muy contento ¿No? Este producción Muy contento Don Ovan También un cantón Con un excelado Con un excelado Con un novio Y ya me han contido Vean Vean las tonas La piña Ahí está La piña Yo siempre ando al tiro Por los míos Por si hay líos Mucha láctea No confío Es así Ahora Mira que Ya me han contido Por mis ánimo Dos benditos Me la paso Siempre con dejo Y así suena El novio Y así suena Y su compa Hasta la elcano Que con él Vaya ya Cuánto costa Una rebanada De sangría A ver Dónde Al menos Con puro limón Miren amigos Me voy a comprar Una rebanada De sangría Con puro limón ¿Me puede dar esta? Esta de acá Con puro limón La pedí amigos Desde cero Fui creciendo Varios marchas Nuestro nombre Pero tenemos Las metas En el cielo En el cielo En el cielo Un millón En la muñeca Y ando comprando Me hojas Gracias 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 Me informa En YouTube YouTube Es K de Kilo La A La T Y la M Gracias Pues amigos Ya me compré Mi salida Veanla Ahorita la vamos A saborear Esta rica fruta Y pues vamos Yo nunca transmito Con mi sal Juegas bendito Me la paso Siempre a donde voy Dice Dímelo claro Dímelo claro Dímelo a Kevin Papi Papi ¿A qué está? La señora china La bolita ¿Qué está? Kevin ¿Qué quiere decir? Ahí fíjalo A ti A tomar A Kevin A tomar A la boca ¿Quieres morderle? Pues nos compramos Una sandía amigos La verdad es que De caminar Nos da sed Nos da hambre Pero aquí vamos Con gusto Pues aquí vamos Amigos Oye producción Está rica La sandía ¿No? Sí Jugosa ¿Quieres morderle más? Está jugosa Dice producción Aquí la sandía Como ven amigos Ya muchos Están levantando Pero siguen contentos La gente Trabajadora Pues ya nos sacamos La sandía Producción Y yo La verdad es que Está muy rica Y pues ya nos la acabamos Amigos Ya se siente el frío ¿No producción? Sí No trajimos chamarra Ya se siente el frío Y pues ya vamos De regreso ¿Quién está aquí Desde que empezamos El video amigos? A ver Díganos ¿Quién está aquí Desde que empezamos El video? Y pues mira producción Aquí están las bicicletas También También pueden encontrar Bicicletas aquí En el tianguis De la San Felipe De Jesús Dice yo Yo Dice Ruth Vega Arnulfo Cruz Saludos Conny Rodríguez Pues como ven Todo este recorrido Gracias De verdad Les doy las gracias Me da mucho gusto Todos los que están aquí Desde que empezó El video La verdad Se los agradezco Que nos estén Acompañando A producción Y a mí Ahorita aquí Pues en el En el este En el video La verdad es que Qué bueno Y pues Nuestra gente Trabajadora aquí Del tianguis De la San Felipe De Jesús Amigos Sigue trabajando Y pues ya Ya casi hasta Se oscurece ¿Ya te cansaste Es producción O no? No No seguro Yo sigo aquí Dice Lili Carbonaro Saludos Lili Nuestra amiguita Lili Carbonaro Que sigue aquí Y pues Ya vamos a llegar A la Zacatecas Amigos Ya vamos a llegar Y pues Qué les pareció El recorrido Amigos Miren También focos Pueden encontrar Aquí Pueden encontrar Artículos Artículos Para electricidad Amigos Ahí están Las clavijas Saludos Como no Como no El vale El de los tacos Ahí anda Ahí anda Y pues A tu lado Ahí están Los pequeños Saludos Invítalos A venir Estamos en vivo Ya se chivió El amigo Está mandando Saludos Y ya se chivió Pero vengan Vengan amigos Aquí Al Tianguis De la San Felipe De Jesús Van a encontrar También productos Pues para Bolear los zapatos Producción A ver Pues manda el saludo Para la gente bonita De Chimalhuacán KTM informa KTM informa K de Kilo A T M KTM informa KTM informa Un saludo De donde Chimalhuacán Claro que si Un saludo Para la gente bonita De Chimalhuacán Para regañados No me No me regaño Oriénteme Dile No me regaño Oriénteme Así es amigos Pues nos despedimos Gracias Pues ahí está amigos La gente La gente contenta Aquí en el Tianguis Eso es lo que me agrada Que están trabajando Pero están contentos Ahora si que Como diría Nuestro amigo Este ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue el amigo Que nos dijo Que sin carotas Este Que no se enojaran Producción ¿Te acuerdas del nombre? Ya no me acuerdo Pero vendía playera Vendía playera ¿Verdad? Hola Hola Pequeñitos Saludos Saludos Pues aquí Pues aquí Ya amigos Vean Ya la gente Pues ya levantó Los puestos Ya hay que llevarse Pues lo de que armaron Y desarmar el puesto Pues ya hay que guardarlo Para después Yo mucha de esta gente Amigos Viene aquí los domingos A la San Felipe Pero entre semana Se van a otros tianguis Entonces no es que nada más Trabajen en domingo Ojo O sea Trabajan aquí Los domingos En el tianguis De la San Felipe De Jesús Y pues ya luego Entre semana Pues se van A otros tianguis Amigos Saludos Saludos KTM De Eduardo Eduardo Sánchez Emanuel Maldonado Saludos a todos Los que siguen aquí En el chat De KTM Informa Y miren Hasta pintura Podemos encontrar Amigos Aquí en el tianguis Vean Obviamente Mucho más barata Que en el centro comercial Y pues aquí Ustedes pueden escoger Pueden decir Qué tipo de pintura Y pues seguro Que también Se las igualan Amigos Y pues aquí está Nuestra gente Trabajadora De la San Felipe De Jesús Vean Este tianguis Que es el más grande Hola hola Saludos El más grande De Latinoamérica El tianguis De la San Felipe De Jesús Y pues ya Ya este Vente producción ¿Qué? ¿Quién? ¿La señora? ¿O el chavo? ¿Cuál? 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 A ver Vamos a verla Vamos a verla A ver A ver Buenas tardes señora ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Platíquenos Esta es la de las pinturas Sí Estamos completamente en vivo ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Rocío Señora Rocío ¿Por qué no invita a la gente A venir a comprar su pintura Aquí al tianguis De la San Felipe? ¿Cómo no? Las invitamos A que vengan A comprarnos Aquí al tianguis Igualan todo tipo De pintura ¿No? Claro que sí Y más barata De pintura Eso es todo Y más barata Me imagino Ok Pues qué bueno Qué bueno Estoy mostrando Por medio de este canal A la gente trabajadora Como usted La felicitamos Usted podría estar Cómodamente en su casa Mandar a su familia Pero aún usted está aquí Claro que sí Eso es todo Mi gente bonita ¿Cómo mijo su nombre? Rocío La felicito señora Rocío Y pues vamos a seguir documentando Gracias Un saludo Y un fuerte abrazo Y también aquí está el joven Ya desarmando la carpa Veanlo Muchas veces los pasamos Hay veces que los vemos sentados Pero para armar y desarmar la carpa Se requiere un esfuerzo ¿Sí o no amigo? ¿Cómo te llamas? Cristian ¿Qué vendes Cristian? Lentes Lentes Pues invita a la gente A que vengan contigo Por sus lentes Cuando gusten Aquí estamos Todos los domingos Eso es todo Con el amigo Cristian ¿Sí o no? Sí Ahí está Cristian Saludos Que estés bien Pues aquí está Nuestro amigo Cristian Aquí nuestra amiguita De las pinturas La verdad es que pueden venir Consumir la pintura Los lentes De todo De todo De todo Pueden venir A consumir aquí Miren ese carro Dice producción Le gustó ese carro A producción Mira como quitan La lona producción Ve Bajan todo el puesto Y ya después Quitan la lona Ya vieron Ya vieron Ya vieron Pues vamos Vamos producción Ya vamos a llegar A la avenida Zacatecas Me parece Y pues ahorita Ahí nos despedimos Producción ¿Cómo ves producción? ¿Cómo ves? ¿Todavía no te cansas Producción? No ¿Por qué no los invitas A suscribirse al canal? Suscríbanse al canal Y dale like ¿Cómo se llama el canal? Diles Compartan Y suscribanse Acá te me informa Eso es todo ¿Qué más? Compartan el canal Eso es todo Producción Pues producción Aún no se cansa Viene contento Producción Amigos Y pues al parecer Ya nos falta poco Para llegar A la avenida Zacatecas Y pues aquí seguimos Vente por acá producción De hecho ya se siente El frío amigos Ya se siente El airecito Ya se siente Un poco de frío Y pues este Ahorita Ahorita Ya vamos a llegar Amigos Al final del tianguis De la San Felipe De Jesús Aquí en la alcaldía Gustavo Amadero Es muy fácil De llegar amigos Si ustedes vienen Del centro de la ciudad Váyanse al metro Balbuena En el metro Balbuena Sale el micro Sale el micro Que dice Provi Valle Y los deja aquí En la avenida Zacatecas Y ya ustedes Empiezan a recorrer El tianguis De la San Felipe De Jesús Donde también Van a encontrar Este Van a encontrar También estufas Vean Van a encontrar Estufas Van a encontrar De todo amigos Y cuidado Producción Con los tubos Pues ya estamos Llegando Donde Empezamos El video Amigos Vente Producción ¿Ya tienes Tío Producción No Seguro Pues como Te la pasaste Producción Seguro Si te gustó El recorrido ¿Qué fue lo que más Te gustó Producción Del recorrido Los tacos ¿Ya oyeron? A ver A ver ¿Qué fue lo que más Te gustó Producción Del recorrido Los tacos Miren la producción Dice que lo que más Le gustó Del recorrido Fueron los tacos Amigos Y pues ya vamos Conocer Gente que vivió Aquí o gente Que algún día Pasó por aquí Pues sabemos Que muchos de ustedes Están en Estados Unidos O en otra parte De la República Mexicana Más sin embargo Pues conocieron El tianguis De la San Felipe De Jesús Y pues es importante Que consumamos En este tipo De negocios Con esta gente Trabajadora Amigos Gente que también Aporta al país Con su trabajo Con su esfuerzo Y eso es importante Amigos Poder fomentar Pues estos negocios De la gente De a pie Ahora sí que La gente de pueblo La gente La gente honesta La gente trabajadora Que pues aporta Al país amigos Con su trabajo Imagínense Cuantos empleos directos Este Vemos aquí amigos Y pues gracias A todos Sigue aquí Coni Leticia Coni Rodríguez Leticia Pedraza La transmisión Se la llevó La producción Ya diste producción Que tú te llevaste La transmisión La estrella La estrella Diles que te manden Una estrellita Manden una estrella Ahí está Dice producción Que le manden Una estrellita Y pues aquí Seguimos Ya como pueden ver Pues muchos Ya están levantando Ya prácticamente El tianguis Pues ya Todavía pueden Este Quien va Quien anda Por aquí comprando Todavía puede alcanzar Una que otra Cosa Por aquí Pero obviamente Pues ya la mayoría Ya está levantando Unos ya están Pues en camino A casa Otros apenas Están levantando Otros pues están Haciendo la limpieza Por ejemplo El que vende Los camarones Aquí pues tiene Que lavar Pues su vitrina Las charolas Y todo eso Y pues ya aquí vamos Amigos Pues si es una buena Caminada Amigos Recorrer el tianguis De ida y de vuelta Es una buena Es una buena Caminada La verdad Como ves el recorrido Producción Si está largo No Pero Pero todavía Tienes la pila No te has cansado No Seguro Ya se está desarmando Ahí el puesto Amigos Ya está desarmando Hay que tener cuidado Producción Cuando Este Veas un puesto Que lo están desarmando Hay que tener cuidado Porque un tubo Se puede caer Como ahorita Y pues gracias A todos los que siguen Aquí en el canal Leti Aguilar Ya está por aquí Libert También ¿O qué? Arnulfo Cruz Mi sonris Ya terminaron Tu producción Ah Gracias Dile Dile Gracias Arnulfo Cruz Y mi sonris Gracias Mi sonris Y gracias Arnulfo Cruz Ahora que nos manden Una quesadilla De queso ¿No? De emoji De emoji Por ahí dice Producción Una Un emoji Y pues ya Aquí vemos La gente Trabajando Ahora ya Pues ya Ya prácticamente Ya se está oscureciendo Aquí amigos No sé cómo vean La imagen Pero ya se está Ya se está Oscureciendo Aquí amigos Ya se ve nublado Se siente mucho El viento No producción Como si fuera A llover ¿No? ¿Cuánto llevamos Grabando amigos? ¿Alguien sabe Cuánto llevamos Grabando? A mí ya se me hizo Eterno Pero no sé Cuánto llevamos Grabando amigos Díganme Si alguien sabe Cuánto llevamos Grabando Aquí sigo Acompañándote Dicen por aquí Lucía Gracias Lucía Gracias Gracias Lucía Por seguirnos Aquí en KTM Informa Y pues Este Ya estamos Llegando Al final Del recorrido Del tianguis De la San Felipe De Jesús Para todos Aquellos Que van llegando Al canal Hoy estuvimos Aquí en la Alcaldía Gustavo Amadero Estuvimos Recorriendo El tianguis De la San Felipe De Jesús Aquí en la Alcaldía Gustavo Amadero Donde Donde es el tianguis De la San Felipe De Jesús Que empieza De la avenida Zacatecas Y termina En la avenida Gran Canal Ustedes lo pueden Recorrer De la Zacatecas A Gran Canal O de Gran Canal A la Zacatecas Nosotros hicimos El recorrido Por las dos partes Y ya ahí En el semáforo Ya estamos Llegando A la avenida Zacatecas Ya se siente El frío Producción Y pues Ya vamos A llegar A la Zacatecas Y ya cumplimos Cumplimos Con ustedes Amigos En recorrer El tianguis Casi tres horas Dice mi sonris Órale Leti Aguilar Bienvenida Pues miren amigos Casi tres horas Y pues Este Muchos estuvieron Aquí conectados Muchos estuvieron Aquí conectados Y pues Que bueno Que bueno A todos los que Estuvieron aquí Conectados En el canal De Cate Me Informa Y pues ya Aquí En la avenida Zacatecas Ahí despedimos Y miren Ahí están Oxígenos Los oxígenos Yo cuando pasaba Por aquí amigos Luego ellos Tenían mucha gente Oxígenos Medicinal Oxigas Aquí en la San Felipe De Jesús Leti Aguilar Muchas Comidas Vienen por aquí Arnulfo Cruz Y pues ya Ya esto es lo último Amigos Yo empecé El video De este lado Empezamos el video Por aquí amigos Entramos Aquí En la Zacatecas Pero del otro lado Vean 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 todo Lo que se tiene Que hacer Para armar Y desarmar Un puesto Amigos No es nada Fácil Ahí se ven Varios tubos La verdad Es que no es Nada fácil Se requiere De un esfuerzo De un trabajo Y pues Este Aquí ya se oscureció Producción Pues por fin Amigos Por fin Por fin Vente Producción Por fin Llegamos Amigos A la avenida Zacatecas Donde empecé El video Aquí lo empecé Y aquí lo termino Amigos Y ahorita Les voy a decir Cómo llegar aquí A la San Felipe De Jesús Y miren Lo más importante También Es que al final Al final Del trabajo Ya empiezan a hacer La limpieza Amigos También reconocemos El esfuerzo Y el trabajo De la gente De limpieza Vean Ya para dejar libre Aquí Este La avenida Este Villa de Ayala Va a quedar limpia Vean Ya está ahí El señor Ya este Limpiando Y eso es bueno Amigos Que se quede En la calle Como la encontraron Limpia Felicitamos A los comerciantes Por esa Por esa acción Amigos Y miren Miren Yo conozco bien Aquí amigos Porque aquí Ando mucho Por mi trabajo Aquí tengo Varios clientes Varias barberías Hay por aquí Aquí venimos A entregarle A varios A varios clientes Y miren Por ejemplo Ese micro Que ven ahí Ese micro Ya sea que venga De Pino Suárez O de la Jardín Balbuena Del Metro Pino Suárez O de la Jardín Balbuena Si ustedes toman El micro En la Jardín Balbuena O en Pino Suárez Ese micro Los va a dejar Aquí exactamente Aquí en el semáforo Ustedes se bajan Y ya pueden recorrer El tianguis Pueden recorrer El tianguis Tranquilamente Ya vieron Pueden recorrer El tianguis Tranquilamente Aquí es donde Yo empecé El recorrido Si ustedes Se van hacia allá Ya es Estado De México Ya es la La Campestre Aragón Ya es Estado De México Y de este lado Donde estoy yo Es todavía Ciudad de México Esto es aquí En la Alcaldía Gustavo Amadero Y pues vamos A despedirnos Producción Producción Despídete Despídete Adiós Hasta la próxima Gracias por todo Pues ahí está Producción Despidiéndose Amigos Y pues yo también Ya me despido De ustedes Amigos Gracias Gracias Por acompañarnos Aquí en el canal De KT Me informa Les agradecemos Su like Les agradecemos Su visita A los super chat Gracias a todos Los que estuvieron Aquí acompañándonos De verdad De verdad Se los agradecemos De corazón Gracias por haber Estado aquí Con nosotros Y pues nos vemos Nos vemos Si ustedes quieren Que visitemos Visitemos Otro Tianguis Pónganoslo En la cajita De comentarios Y vamos a visitar El Tianguis De su colonia De su alcaldía Con mucho gusto Los vamos a visitar Y pues gracias Gracias amigos Nos despedimos Para la gente Que va llegando Estuvimos En el Tianguis De la San Felipe De Jesús Estuvimos aquí En el Tianguis De la Lagunilla Claro que si Víctor MX Claro que si Lo vamos a hacer Por allá Mis sonris Gracias Coni Rodríguez A las 9 Ya está limpio Dice por aquí Ángel Rodríguez Saludos Gracias a todos Ustedes Pues les agradezco Acción de los canales Cándido Moreno Gracias Gracias a todos Por haber estado Aquí en el canal Nos vemos En otro video Muy pronto Acuerden de dejar Su like De activar La campanita De suscribirse Un saludo A Walter Que nos ve Desde Argentina Y un saludo A todos ustedes Que nos vieron Aquí en el canal De KTM Informa Y nos vemos En otro video Gracias A producción A Leishi Seven Dale gracias A Seven Dile gracias Seven Gracias Seven Pues nos faltan 8 likes Amigos Para llegar A los 400 A ver A ver si llegamos A los 400 likes Nos faltan 8 producción ¿Crees que llegamos A los 400 likes? Otro Omar Hernández Leti Aguilar Saludos Saludos Gracias Arnulfo Cruz También cuídate Pues amigos Nos vemos En otro video Gracias por haber Estado aquí Recuerden Tianguis De la San Felipe De Jesús El tianguis Más grande De Latinoamérica Un tianguis Donde hay mucha Gente trabajadora Y pueden encontrar Varios productos Esto es aquí En la alcaldía Gustavo Amadero Amigos En la alcaldía Gustavo Amadero Tianguis De la San Felipe De Jesús Que empieza Desde la avenida Zacatecas Y termina Hasta la avenida Gran Canal Por donde lo quieran Recorrer Ya sea De las Zacatecas A Gran Canal O de Gran Canal A las Zacatecas Y pues amigos Gracias Gracias Nos faltan 5 likes Para los 400 Nos faltan 5 likes A ver si llegamos A los 5 likes Y pues ahí va Ahí va el micro Que nos deja Producción Ahí va el micro Que nos deja Vamos a tomarlo 2020 Y ahí cortamos El video Deja que pase La señora Este micro Este micro Es el que nos deja Por la casa Y ya vamos De regreso Amigos Ya vamos De regreso Ahorita Vamos a dejar Que suba La gente Y nos despedimos Ahí en el micro Nos despedimos En el micro No producción Y pues ya vamos A subir Ya vamos A subir A micro Nos despedimos Del kianguis Nos despedimos Del kianguis Dos hermanitos Gracias Vente acá atrás Vente Aquí vamos Hasta atrás Gracias Perdón Pues amigos Ya estamos Aquí en el micro Nos vamos A despedir Aquí en el micro De ustedes Ah ya llegamos A los 402 Gracias Gracias Pues amigos Ya vamos De regreso Ya nos subimos Aquí al micro Mis sonris Saludos Gracias mis sonris A ver Vamos a despedirnos De todos Mis sonris Lucía Pedraza Aleshi Seven Omar Hernández Leti Aguilar Action de los canales Se mueve mucho el micro Disculpen hermanos Disculpen Disculpen Se va moviendo mucho el micro Y pues amigos Ojalá y les haya gustado este video Yo creo que lo corto Porque Ya va muy rápido el micro Se va moviendo mucho Y pues nos despedimos De ustedes De Manuel Maldonado Yo también El que era mi buen amigo Y pues va a toda velocidad El micro amigos José Gracias Este a ti Leti Aguilar Claro que si Este Carlos Carlos Castillo A ver Aquí está nuestro buen amigo Que crees Carlos Castillo Que Que si Al rato te mando un mensaje Para comentarte Parte de eso A ver Al rato te comento Parte de eso Carlos Te mando un saludo Un fuerte abrazo A nuestro amigo Carlos Castillo Que ha apoyado mucho Al canal Y al rato te comento Parte de eso Mi buen amigo Carlos Castillo Y pues un saludo A todos Yo me despido De ustedes Amigos Vamos aquí Saludos Saludos A todos Ya vamos Para casa Ya vamos Para casa Y que bueno Que les gustó El video Gracias por haber Dejado su like Por haber dado Una vista Al canal Gracias Gracias Y pues nos despedimos De ustedes Amigos Nos vemos En otro video Saludos Un fuerte abrazo Los quiero mucho Bye Adiós Adiós